Las redes se visten de gala, con ustedes se presentan JD, Fancuni, Carlos Zúñiga, DJ Chaval, nosotros somos los hijos de Morazal Bonito Chow, 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 Somos los hijos de Morazal Chow, Chow, Ey сos eran esas veces, es que me deje llevar, perdón, arrancamos, nos vamos eini,ILY vote lyz returned Dice que le estaba cayendo, lo que le estaban diciendo lentamente se están muriendo. Estaban celebrando que lo que le estaban muriendo, lo que le estaban diciendo lentamente se están muriendo. Estaban celebrando todos por ahí en la cañería de la discoteca. Como nuevamente Aldo Rank está aquí más fuerte en la segunda crista. Estaban celebrando todos por ahí en la calle y discoteca. Pero nuevamente Aldo Rank está aquí más fuerte en la segunda vuelta. Dice, 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 no me importa lo que piense la gente de mí. Si traigo el pelo de alguna manera porque me gusta traerlo así. Porque escucho este tipo de música si es lo que me gusta oír. ¿Quién eres tú? Critica todo lo que ven de mí. Invita el chisme que no son ciertos. Con quién saco, con quién ando, con quién ando. Eres tú de mi vida. Si yo no le hago caso a nadie. ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? Dígalo. ¿Quién eres tú? Porque me vale lo que piense la gente de mí. En mi vida y yo soy así. Porque me vale lo que piense la gente de mí. En mi vida y yo soy así. Porque me vale, vale, vale. Me vale todo. Come on. Bueno. Chaval, a ni uno le ha pegado, chaval. Hay que traerle un chicle para que pegue algo. Dice que dice. Cuando no tengas dónde ir. Cuando te sangre la nariz. Dígalo. Cuando te duela la cabeza. Neto. Y se termine la cerveza. Ajá. Cuando las alas de tu avión se derritan sin sazón. Dice. ¿Y qué? ¿Para qué? Ya no quiero, bebé. Dígalo otra vez. Para no verte más. Dígalo otra vez. Yo romperé tus fotos. Ajá. Yo quemaré tus cartas. Yo quiero que no verte más. ¿Para no verte más? Porque no te quiero ver. Para no verte más. Me lastimaste mucho el corazón. La diferencia cuando es un artista de calidad, va. Eh. ¿Para qué estés viendo, va? Y uno malo. Bueno. Eh. Muchas gracias, chaval, por esa presentación. Estas bazookas que nos hiciste. La policía te está extorsionando. ¡DINERO! Pero ellos viven de lo que te estás pagando. Y si te tratas como un delincuente, ladrón. ¡Ve tu culpa! Dale gracias a esa regente que arrancará el problema de raíz. Y cambiará el gobierno de nuestro país. Y a la gente que está en la burocracia. A esa gente. ¿Qué? Que le gusta la miga. Y por eso me quejo y me quejo. Porque ellos viven de aquellos pendejos. Del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. La gente que vive en la pobreza. ¡Ey! Nadie hace nada porque a nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. ¿Qué? Esa gente que quiere que traiga su cabeza. Si le dan más poder al poder. Más duro te van a venir a goer. Porque fuimos potencia mundial. Somos podres. No manejan mal. Dame, 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 dame todo el power. Para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder. So I can't come out of the water. Dame, dame, dame todo el power. Dame, 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 dame. Ya, ya, ya es tu. Qué locura, viejo. Ya es tu. Ya no quiero cantar, ya. Es que tengo mucho frito. Fíjate que hoy en el estudio, como que se metieron tres pingüinos acá, mire. Ay. ¿Y por qué está tan helado? Porque yo no lo escucho a usted, mire. Uno, dos. Ahí se lo escucho. Ahí sí. Ahí se lo escucho. Bueno, está muy frío. Sí, es que JD está usando un canal que no está seteado para la voz de él. ¿Para que sí? ¿Y entonces qué hicieron desde que yo fui a traer la comida? Bueno, bueno. ¿Para que vean cómo trabajó este equipo? ¿Qué? Mire, hoy tuvimos un día difícil. Lo sigo de Morazán. Espero que nos entiendan muy bien. Tuvimos un día difícil que nos venimos a gozar y a divertirnos hoy acá. A ver, chaval. Sí, hombre. Ahí está mi amigo. Es que lo extrañaba. Es que ahí está la voz que estaba conectada a su interfaz. Eso es, eso es. O sea que, ¿Memo qué vino a hacer, hombre? Nada, es que lo que él hace es nada. Es nada. Lo que hace es nada. O sea que, chaval. Bueno. Buenas noches. Hoy miércoles 16 de agosto. Ah. Ayer pagaron. Ayer pagaron. Uy, entonces que la gente este donandito. ¿Ayer pagaron? Había fila en los cajeros ahorita. Bueno, mi nombre es el saludo del lado derecho. Carlita. Ahí está. Welcome everybody. Y para la edición de hoy miércoles estamos en 16 de agosto de 2023. For everybody. For all people. For all night. For everybody. Welcome. Ya no dice around the world. Ya no dice around the world. Es que ahí me olvidó. I forget. I forget. Entonces, around the world. Ahí está bien. Y a mi lado izquierdo. Gracias, gente, por estar conectados con nosotros. Hoy tenemos un tema bastante bonito. Y tenemos dos invitados que no son bonitos, homi. No, pero que hay. Tienen gracia. Tienen gracia. Y del que más importa, homi. Sí, la gracia que pone el creador de toda la existencia en uno. Porque usted puede decir, ah, que Carlitos Zúñiga tiene gracia. Porque es bien gracia. Pero no tiene la gracia que tienen ellos. No. No. Porque la palabra chavacanada tiene gracia. Ah, para la otra no. No. Ellos tienen gracia porque, bueno, están más conectados con el de arriba. Y agradecidos con el de arriba. Y agradecidos con el de arriba. Y saludamos al DJ. Y te dije, oh, hijo mí. Que pareces que va a decir, let's get ready to rumble. DJ, chaval. DJ, chaval. Ajá. Vamos a ver. Buen provecho, vamos. Estamos teniendo problemas técnicos con el internet. Ah, bueno. Ah. ¿Y entonces? ¿Para cuál? Yo sé que vienen invitados serios hoy, pa. ¿Sí? ¿Sí vienen? La mamá para que esté jodiendo con poniendo el creador del internet. Ey, sí, por favor, pa. Todo aquel que ponga comentarios, que internet me guaya. Se le está atrapando en internet. En internet, hombre, muchachos. Están pegados con el tremendo. Y ormodero. Sí, sí, sí. Bueno. Y, eh, bueno, el día de hoy nosotros tenemos un tema, pero no podemos empezar el bonito show. No, a mí. Qué secos, homi. Secos no. No, a mí no se puede. Miren, hoy yo voy a, hoy yo voy a, hoy yo voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mía mujer. Y el que no sé por qué cuando tomo pienso en usted, te quiero comer, te quiero comer. Ay, cuando te vas al baño yo te extraño. Ah, baila. Contigo quiero bailar. Yo voy con agüita, agüita. Agüita, ahí está. Oliver Pineda, 300 estrellitas. Qué locura. Isabel Viera, 300 estrellitas. Homi, Isabel Viera. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Mire, 20 dólares nos acaba de dar Héctor Manzanares. Dice, hoy no es mi cumpleaños, pero la verdad quiero que me mande, quiero que me canten saludos desde Nashville. No. ¿Quiere que la baile? Y 10 dólares, Héctor Godínez. Ey, por cierto, quiero enviar un saludo también a Moisés Torres. Moisés Torres. Hola, marido. Estoy consiguiendo algo con él. ¿Qué? ¿Qué? Necesito ahorita el ayudo de todo el mundo. Que los soldados de Morazán diga, Moisés, ayuda a los hijos, por favor. Moisés, ayuda a los hijos, por favor. ¿Quién es Moisés? Ah, homi. El que abrió el mar. Ah, entonces se ocupamos de él. No, eso soy yo. Bueno. No, no. Moisés es un amigo. Saludos a él. Saludos a él. Dice el buen Memo Fajardo. Dice, Soquetes, puedes felicitar a mi mamá hoy. Ella llama Vanessa y está cumpliendo 38 años. La mamá de Memo. Dijo, saludos para Moisés, ayúdame con algo. Ajá. Ajá. Y no quiso dar mucho detalle. Bueno. Es que no puedo dar detalle porque no ustedes me regañan. Ah. Ah, bueno, ustedes me van a regañar. Ahí está Irina, queriendo escuchar todo. Irina, yo lo sé que te conviene, Irina. Eh. Estamos en paris de estrellita, estamos en paris de estrellita, estamos en paris de estrellita. Estamos en paris de estrellita. Estamos en paris de estrellita. Eh, 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 eh. Mía, uh. Si la gata tuya quiere donar, no es culpa mía. Uh, uh. Si la gata tuya quiere donar, así que... Y 20 dólares Carolina Maldonado Nos acaba de hacer un envío Que locura Que vamos a estar agradeciendo Que locura Tío Moisés Tío Moisés Que locura Ey, fíjense que yo traigo Nos dice Sportes ¿Ya el Sportes tiene un solo? No hay la M hoy Yo, yo Ah, primero No era la No, primero la M Primero la M Vamos con Pero hay la M Trajo que La M Informando Preparando el programa ahorita Compañeros No, yo vine en red A esta imagen Es que este Porque él no programó Ese programó ¿Crees que usted tampoco? Compañeros, tenemos imágenes Del primer trabajo De Carlos Zúñiga A E. Díaz Adelante A E. Díaz Miremos las imágenes A lo que dedicaba El buen Zúñiga Y lo hemos salvado de eso Miren usted Ahí está Zúñiga antes tenía Tachuela en los tacos Y hacía sus tacos normales De tornillo Y las grandes petitas Que tenían esos tacos Es que usted estaba gordito En ese tiempo Ah, los tacos Sí, bueno Qué locura Ahí está Zúñiga Mire Ahí está En los años 1600 Estaba forjando Quiero decirle Que esa historia De los tacos De Tachuela Tocaron el sentimiento De la gente Y me encontraba A personas en la calle Que me dijeron Zúñiga Con esas historias Nos hiciste llorar Y es que la gente Gente identificada Porque hemos vivido En la precariedad Pero ahora somos ricos Bueno Gracias a Dios Gracias a Dios Este quiere seguir Justificando Para seguir con su comportamiento Sí, eso es ¿Qué hizo? Ajá La noticia Se dieron cuenta De que el vicepresidente De Honduras Salvador Nasralla Convocó a una alianza Con los partidos ¿Qué pasó? El vicepresidente no es Es el designado Presidencial Bueno, es el otro nombre Pero él es el vicepresidente Lo que pasa Es que el nombre ya cambió Ah, bueno Dígale, homi Es que cuando uno no lee La constitución de la república O la gaceta La gaceta ¿Qué saben estos de anatomía, homi? ¿Qué saben estos de biología? Están hablando de... Lanzó una convocatoria Porque se quiere unir A los otros partidos Al azul Y al otro rojito Porque ahora Se van a aliar Para sacar a los que están ahorita Ala, no es que estamos En una cosa Dice No, no es así ¿Qué pasó? No, 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 no Vaya, Memo ¿Cómo es, Memo? Es que Memo es enoja Porque Él Hizo un comunicado Donde reunió con sus amigos Bueno, no son sus amigos Pero los representantes De los otros partidos Entonces, como para hablar ahí Más o menos De lo que van a hacer Las próximas elecciones en Honduras Ok En Facebook es mejor En Facebook Entonces, les pregunto a ustedes ¿Cómo ven esa pasada ahí? Que Salvita ahora anda buscando Sus amigos de los otros partidos Eh, miren, homi Homi, no sé O una cosa que sinceramente Les vale en chancleta No, no, no Porque... No, por supuesto que no, claro Pero no estoy en contra de que se busquen otras opciones Porque la verdad No estamos al 100 No estamos al 100 No, de ninguna manera Prometieron varias cosas Hospitales Y no hay que... No hay nada Lo que pasa es que Más hay gente que unirse con alguien más ¿Qué opina, chaval, homi? A ver, chaval A ver, chaval Vamos a ver, chaval Vamos a ver, chaval Vamos a ver, chaval Ponle la cámara, chaval, loco Que no soy yo Es él Vaya Memo, es que No hay que enojarse No hay que enojarse No hay que enojarse Vamos a ver, chaval Ya te explico Va, bueno Sí, por ejemplo Por ejemplo Yo siento No sienten ustedes Como que tiene que venir Un superhéroe A salvarnos Es decir Al Salvador llegó Nayib Bukele Exactamente A México en su momento No sé si todavía Ojo va Pero en su momento AMLO Era lo mejor Que han tenido mucho tiempo Sí, fíjese Y ahorita, por ejemplo Argentina Pues, aunque mucha población Está preocupada Pero con este Gane de las internas Por así decirlo De Milei, por ejemplo Espera un cambio genuino ¿Va? Entonces no sé si es que Ocupamos a alguien Sí En específico No a una unión de gente Porque Mirá cuando se une Narrala Con Mel y el otro ¿Qué pago? Nada pasó Bueno, lo gostearon A mi perrito Narrala Lo gostearon, perro Y después no contestaban Los whatsapp Ahí estaban las dos palomitas ¿Así? Ay Sí, le dale guayita Ajá Y ahora No, hombre Es que me lo ven Como el hijo de la trabajadora Me lo ven a Narrala ¿Es cierto? Sí, bueno Por encima del hombro Pero bueno El rollo es que no hay ahorita Al menos no lo hemos visto Placas no hay No hay Hoy hablamos el lunes Placas no hay Un candidato Hondureño Que tenga Que uno Es que este man es Dije uno Este es Este no hay en Honduras Es que ahorita no hay Pero fíjate De repente De haber un man ahí Inteligente Político Es que lo que pasa Es que estoy en el show Es que estamos en los días de Moradán ¿Cómo hacemos? Sí, hombre Entonces cuando me tire Cuando me tire Aquí Ajá Después van a poner las imágenes De él diciendo tonteros Sí, hombre Entonces ya no se puede Ya no se puede Entonces la gente No nos va a tomar en serio A los invitados Les voy a preguntar acerca de ellos Ahora, usted Podemos orar por un candidato Nelson Ávila pone la gente Nelson Ávila ¿Qué le dijeron? Baca intelectuales Le dijeron Ajá Y le estrellaron una papada Aquí en el pecho ¿Aquí le dormimos? Sí, hombre De pechito a la panada No, no, no ¿Cómo estás teniendo? ¿Cómo estás teniendo? Ahí le dijo ¿Y ese man? ¿Cómo que llamas ese man? Marvin Marvin Poster Y ese man fue asesor presidencial Ahí lo vimos con una mochila De florecitas Donde dejó la cámara este Ajá Es cierto Ahí andaba en Houston Venía el vuelo Venía a ver la potra Ahí venía a ver la potra Es cierto Bueno Saludos para él Ivy Queen, hombre No, no, no La caballota Ahí usted Bueno ¿Hay algún otro tema, muchachos? Ajá Y los simios Me... Y los simios Matarleones Por último Ajá Qué locura Bueno ¿Alguna otra noticia, equipo? Consulta sobre eso Porque ya terminas de comer el día Dale, dale, dale ¡Oh, oh! ¡Qué locura! Esas animaciones, hombre Y eso, oh Mire ¡Pum! Chica, qué locura Un aplauso para Memo Trabajó Memín hoy ¡Qué locura, viejo! Pero, eh, vale cortado ahí No, no, no Yo lo puedo Ah, bueno Ajustar, sí Eso a propósito Papi Cuando estaban en la campaña Del Flow Ajá Que dijeron que iban a meter presos A todos los que habían hecho Relajo Que no hay qué Que, 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 uh Ajá No, no No estoy seguro Pero ya hay algunos presos O ya mandaron algunos Que hicieron picardías En el periodo anterior No han hecho nada No Ok, eso los quería saber Y también ¿Sabes qué otra cosa? Nos prometieron Nos prometieron Quitar los peajes Decían ellos Papi Porque fíjate que El país Hay un gran desorden Estamos claros Pero con que vos Empeces a agarrar O a castigar A los que hicieron Relajo En los periodos anteriores Ya los que están ahorita Van a tener un poquito Más de miedo En querer hacer picardías Yo creo que empecemos Por eso Digamos Memo Canvas Le dice Diga lo que tiene que decir Homie Entiende que vayamos a deportes Porque sabe usted Que tenemos una gran noticia Para la gente Que anda buscando Asuntos de ferretería Señor José Carlos Troche Dígamelo amigo No, no Homie Es que él no lo va a decir Lo va a decir Don Castor Enfoque Enfoque Diga Vaya, vaya, vaya A ver, a ver Que es lo que estamos Delebrando 75 aniversario Con la Arachi Compañía Número 1 En ferretería Número 1 En economía Si usted va A la Arachi Compañía Usted Hay una compra De mil pesitos o más Y entonces usted está Participando Y es que vos cubanos ¿Por qué está hablando Ahí, coño? Ajá Contá, pues Otra vez Entonces si usted va A la ferretería A la Arachi Compañía Usted está Hace compritas De mil lempiras o más Usted está participando En un viaje a Roatán Bueno Bueno Y muchos premios Sí, usted hace compritas Ahí en la Arachi Compañía Como dijo Zuni Ya vieron que era Zuni Hombre Ay, cómo me descubrieron Qué barbaridad Pobre Dios Ah, usted compra Arriba de mil lempiras Y ya está participando Para poder seguir A Roatán Qué rico Entonces la gente Tira mil pesos en el suelo Se pone ahí Y ya se compras Bueno Ahí está Así mismo Están dando No, están dando Bonos de consumo Certificados de compra Ok De cinco mil lempiras Son setenta y cinco Y esto es por los setenta y cinco Aniversarios que está cumpliendo La Arachi Compañía ¿Cómo se dice de manera correcta Esa cantidad de años? Sí, porque nos dice Es el setenta y cinco aniversario ¿Cómo se dice? Se dice Vamos a ver Vamos a ver Séptimo quinta No Se dice Se dice Vamos a ver Se dice Es setenta y cinco Se dice Séptimo Séptima quinto No Séptima ¿Cómo es? Séptimo quinto Séptimo quinto No, no, no Séptimo quinto No, séptimo quinto Sí, sí Ahí es Es que no ordenada Es que no ordenada Es que no es deléxico Mi disculpe Bueno, como se dice No ve bien los colores Bueno Bueno, para que vea la gente La verdad es que ahí podemos De ir a setenta y cinco En números ordinales Eso En números ordinarios Dijo aquel Homie, fíjense que sí se ve mejor en Facebook ¿En serio, homie? Sí Y eso es en YouTube Uy, sí se ve mejor en Facebook Vaya para Facebook Pasamos al segmento más esperado Los Deportes Los Deportes Si te entra la quinta Ahora vamos Ahora vamos No, vulgares, hombre Que los patrocinadores, hombre, gente Y comporta en Sion B Ahora sí vamos al segmento De Deportes Miren, ayer jugó El Miami Donde juega un alero Dos aleros míos ¿Dos aleros de los aleros? ¿Quién juega ahí más o menito? Messi Ajá Leo, le digo yo Ok Y, bueno, tres Busquets Alero Alero Y el catracho Que lo vemos en este momento En pantalla Que anotó gol David Ruiz ¡Qué loco! David Ruiz Golió a mis perritos Y abrazó con Messi ¿A pase de quién? No, no fue de Messi No, no fue de Messi Pero el anterior pase sí fue de Messi Y el anterior fue de Busquets Busquets se la basó a Messi Messi se la pasó a Rune Y Rune se la pasó a Ruiz Y Ruiz ¡Pah! Golió, loco Sí, hombre ¿Y cómo se le guindó A mi perrito Ruiz A Messi, ahí va? Al revés, loco Messi estaba alegre por el guirrito Sí No, que está bueno Me imagino yo Siete motivados Fíjese que Usted va a un bazooka Le voy a ir ¿Qué pasa? Honestamente Mire cómo Messi llegó A ordenar el equipo Llegó a darle A potenciar el equipo A la final va Y mire Bazooka Todos ustedes Que no avanzan de aquí ¿Qué compañero más bazooka Hemos tenido? Entró Entró ¿Qué cambio hubo? La misma papá Nada Entró después Canales Nada Ahí le pedí una cotización A ese tres días ¿Y qué pasa? Bueno Va a entrar el otro perrín Allá Y míralo Con el teléfono Mira A él nos quebró un vidrio No, pero bueno Pero bueno Pero creen ustedes Que a esta hipótese Lo deberían de convocar ya A la selección Hay que ver Tienen que ganarse las barras ahí Sí, porque recuerde que No es lo mismo No, pero es que Es que mira Yo tengo una cosa aquí Y perdón Y perdón por lo que voy a decir Pero creo yo que tengo razón A ver, a ver Ojo Si me va a convocar Ojo Perdón Un mes No, es cierto lo que es Chaval Es cierto lo que es Chaval Vaya, por ejemplo De Brian Roches Quería que metiera 200 goles Y lo metían 15 minutos a jugar Va perdiendo El León Va perdiendo Sí, contra el Vida Bueno El viejo León anda ahí Pasos tristes Anda pasos tristes Estamos ahí Podría quedar eliminado De la Copa Centroamericana Tranquilo Tranquilo No, le digo porque Es que los torneos Y los jugamos Ah Esos sí los jugamos El Real Estelí Le ganó al otro No sé qué Y por ese resultado Como que la Olimpia Puede quedar eliminado Ah Sí Pero no va a pasar Si querés de deportes Veo un programa de deportes Ah, no Contra el Real Sociedad ¿Cuánto va? 1 a 0 1 a 0 Vamos perdiendo Bueno Mire, si usted A usted le gustaría ganarse ¿Usted tiene en Play 5? Tengo Tengo Piesa Usted no tiene más No, no tengo Chaval, ¿tiene en Play 5? No No, yo tampoco tengo ¿Y usted tiene en Play 5? Tampoco No tienen, homi Teléfonos quebrados ¿Anda ahí? ¿Cómo va a tener un Play 5? De teléfono que contesta Sangra Sí, hombre Arma blanca Lo que anda usted No friegue Contesta a Whatsapp Y es un choquete de sangre Qué locura Bueno Pero usted que no tiene Play Station 5 Le puedo decir yo Cómo hacerlo A ver Mire, primero que nada Usted vaya a registrarse A apostemos.hn Esto me meto Y como Me registro No, homi Usted entra a apostemos.hn Apostemos.hn Y ahí hay una palabra Que es registre Esa es una website Oye, registrate Dice No, pero Que metas tus datos En la página Ah, ok, ok, ok Hacemos tu registro Ok Y si vos haces Una apuesta mínima De 10 lempiras Oye bien 10 lempiras 10 pesos cuesta un pilón ahora Bueno, nadie te deja hacer Una apuesta mínima De 10 lempiras No, nadie Entonces con esa apuesta De 10 lempiras Vos ya la realizas Y ya estás participando Por un PS5 Por un Homie, fíjate que es Bueno A veces entretiene Por un Playstation 5 Bueno Ya lo digo yo Ok, entonces Déjeme recapitular A ver, a ver Entro a apostemos.hn Ajá Luego me registro No, pero regíten la página Homie No me pago así Porque no como Y puedo hacer Una apuesta mínima De 10 lempiras Estoy participando Para ganarme Un Playstation 5 Correcto Hay 2.700 puntos A nivel nacional ¿Canales qué? Solo por registrarse Solo por registrarse Ok Qué locura No, esta gente Qué locura Homie, pero en la página Ah, bueno, bueno La gente así, ve La próxima vez que me pare un Chepo Le digo que participemos Chepo le está diciendo Esto a los oficiales, homie Registrame Den una mención en serio Ah, no, entonces sí Bueno, ya saben ustedes Apostemos.hn Ok, ahora sí ¿Todos a cero? No, hombre Qué bueno Como bien pasó, ganando Bueno, ya los invitados Ya van a pasar Ok, en este momento Ya nos ponemos serios Porque ya, ey Les voy a pedir un favor Ajá A usted principalmente, homie ¿Por qué? Vienen los invitados A mí que no es de andar jugando No, pero a un amigo mío Ellos me dejan ser Ah, bueno Es que es lo que usted dice A mí me da miedo Pero bueno Vamos a hacer invitar A hacer pasar a los invitados Y el tema de hoy es A ver, su problema ¿Cómo ser buena persona Y no morir en el intento? Porque es que a veces Todos queremos ser buenas personas Pero no todos podemos Bueno, o no O quizás en ese proceso Uno plancha Uno plancha Y con cuatro planchas, homie ¿Sabes con cuántas planchas A plancha, pancha? Ajá Presentémoslo A nuestros invitados Pero antes los vamos a presentar Como se lo merece Uno de ellos Uno de ellos No, ya los dos Son padres de familia Los dos padres de familia Padres de familia Los dos tienen Están casados los dos Están casados Y Frente Frente a Dios Frente a Dios Jesúsito Bueno Uno de ellos Ahí lo estaban poniendo En los comentarios Del Instagram Tiene un máximo parecido A Residente Ah, es cierto Ah, y por cierto Quitamos el live de YouTube Y estamos todos Estamos todos en Facebook Porque aquí si se mira bien En el otro Todo pichelado Es por eso que estamos aquí Bueno Ahí está Goldel, olimpia, goldel, olimpia Goldel, olimpia, goldel, olimpia Ok Y Ellos se congregan En el igrecer En el igrecer Ajá Exactamente También Uno Digamos a mí Que puede ser Como Como Timón y Pumba Ajá Más o menos ahí Ustedes van a ver por qué Uno de ellos Tuvo una Timbón y Pumba No, pero No, no, porque Bueno Sí, diga Uno de ellos Tuvo una exitosa carrera En la radio Ah Y el otro No, en la radio En la radio Exitosa carrera En la radio Sí, es cierto Con un personaje Que no sé si lo podemos recordar No, pero podemos recordar Una canción Ajá ¿Cuál es? Una Es que le da vergüenza No, mejor no Mejor no San Pedro Ey ¿Usted sabe de dónde es la melodía de la canción? ¿Cuál es el...? De Madonna Ah De Madonna Ajá La Isla Bonita Que ella decía Me paunen El paunen San Pedro Así decía Madonna Ok Recibimos como se merece Ah Herman Ponce Jr. Y José Miguel Por el partido Mira Eh 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 París La estrellita está Ah, no, no Eh Pase Hermano, viejo gracia Queda huevado ahí Hermano, es malo ¿Por qué le dije a ti, hermano? Se me dejó así Es malo, Hermano ¿Ahí me dejó? Te he ocupado Te he ocupado Oíde Venga, siete, por favor Tome asiento, querido José Tome asiento, querido Germán Bienvenidos nuevamente Ambos tienen el privilegio De estar nuevamente con nosotros Homie Calme, homie Pero hoy al mismo tiempo Ah Hoy al mismo tiempo El privilegio es moto, claro Cada quien en su espacio Ahora todos al mismo tiempo Sí, mira En serio, en serio Casi nadie ha repetido Programa con nosotros Y creemos que Se pegó con los audios Ah, ok, ok He creído Castor Amigo José No, yo no soy Me estaba Estaba conspirando La trompuda La trompuda La trompuda Ya, ya, ok Bienvenido, Germán ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Buenísimo Volver a estar con ustedes Alegre de todo lo que les ha pasado De verdad De corazón les digo Que nos alegra ver el éxito Pues, ¿verdad? Así que Gracias, bro Gracias José Miguel No, alegres también Como dice Germán Vinimos cuando Cuando estábamos empezando Creo yo, verdad Ya tenían un buen tiempo Veníamos ahí más o menos Todo lo que parecía Que no No tenía forma No, pero se formalizaron Y esto pues ya es una Una empresa ya Esto es una industria Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias Entonces, no, los felicito Y siempre admirándolos a ustedes Y puedo enviar saludos ya de eso Sí, yo me siento Es que Es que, chaval, me va a molestar No, quiero enviar un fuerte abrazo Allá a mi gente de Santa Rosa de Copán A Explora A la gente de la fábrica Que está también esperándonos allá En Santa Rosa de Copán ¿Cómo está, Machaca? ¿Podemos decir Machaca? Vamos para allá Es que Machaca de ustedes Es mía, no Es de ustedes Es la Machaca Míreme Explora Santa Rosa de Copán Con los hijos de Morazán ¡No! ¡No! No, pero También a un amigo en común Con Germán Alonso Hasta Chicago A Luis Carías Que siempre sintoniza Los hijos de Morazán Anda a dientes en plan Cogerlos De Venecer De Venecer Chicago, ¿verdad? Para que sepan Y Y Estreñido no está A mi amada esposa Elizabeth de Olivia Que también siempre los ve Ok Y fíjate que Suban el volumen A los micrófonos De los invitados A ver Diga No, yo no voy a repetir Lo que dije No, no, ya estoy ¿Hablas hermano? Sí, yo creo que Yo fue que no No hablé así Como varoncito Tal vez fue Pero yo prometí Que vos ibas a hablar más Que yo Es que está difícil No, no dudo Ustedes saben Está difícil Porque le agarre uno Bueno El tema del día de hoy Es cómo ser buena persona Y no morir Bueno, pero es que A veces Es difícil Es difícil Uno trata a mí De repente De cambiar de verdad De ser mejor persona En muchos aspectos De la vida de uno Y con cositas Uno empieza con cositas La vez pasada Escuché a la esposa De mi amigo Ricardo Canales Que ella Tomó la iniciativa De hacer un cambio Desde ella sola Porque se fijó De que eso Por ejemplo De criticar A todo el mundo Que se le cruce Por enfrente Estaba mal Está feo Está feo Se escucha mal Honestamente Se escucha mal Entonces ella dijo Ven, voy a tratar De verle las cosas buenas A las personas Ok No solo las malas Ok Y eso Va a ser Automáticamente De que la gente Perciba cosas buenas de mí Eso sí, cierto ¿Me entiendes? No, soy una persona Que hace mal No soy una persona Que habla papá De todo el mundo O vaya O hace también De que no diga Es que ella me contó JD De tal cosa Te evita De rollo Andar hablando De las otras personas Entonces son cositas por ahí Empecemos ahí Para preguntarle a los invitados La crítica Hacia otras personas ¿Nos convierte En malas personas De inmediato? ¿O cómo es ese proceso De poder cambiar ahí? Sí, yo creo que La crítica viene siempre Desde un lugar De Tal vez De un ego enorme ¿Me entiendes? Porque yo creo que Cuando uno se ve Las miserias Que realmente No lo que Estaba escuchando Allá Falcón No lo que uno Puede enseñar ¿Verdad? Lo que la gente ve En las redes sociales Y no que lo que realmente Uno es a solas Creo que no nos da Espacio para la crítica Pues yo Ok No sé Me parece que Si uno encuentra Una posición de humildad No te daría espacio Para la crítica Creo yo Va Va Usted estaba señalando Ahí a Germán No, le estaba diciendo Ya ves Criticando Señalando Que le tocaran las costillas A Germán Para que me diera rigio Imagínate No, perdón Y es la primera vez Que hablo No, no, no Este No me critiques No me critiques Este No, la idea también Es de que vos vas En un proceso de madurez Inclusive O sea Vos ya tenés varios años Y ya vas entendiendo De que no te podés detener Para eso de las críticas Para estar escuchando críticas Si sos una persona ocupada Y no preocupada Entonces sí tenés que estar Enfocado en hacer tus cosas No en lo que están diciendo De los demás Pero Insisto Es algo también De humildad Como dice Germán Y de madurez Pero hablemos Desde la perspectiva Del que critica No al que lo critica Porque es que Cuando uno lo critica Bueno Yo sé Hago casomisos O lo agarro las cosas buenas O me hago el majestuoso Pero voy a A la gente Que le encanta O me critican Todo Porque hay gente De verdad Te lo digo Que Chamarra eso Antier se la puso Ok Por ejemplo Esa está bonita Muy bonita Se ve medio guaya Ajá Por ejemplo La gente Cómo hacer Por ejemplo Para eso Para evitarte Evitarte Estar criticando todo Porque siento que De repente Hasta es un problema ¿Me explico? Porque no puedes Dejarte criticar Es decir Ves algo Y automáticamente Es como Que fea Chacleta Déjame La gente Todo critica Y no está mal Pensarlo Creo yo Pero decíamos Criticamos Ustedes En algún momento Fueron criticones O sea Juzgaron a las personas Somos Y que Si yo creo que todo Pero bueno Escuché Es algo medio trillado Pero yo dicen Que la gente Que está haciendo Más que vos Nunca se detiene A criticarte Siempre es alguien Que está En algún lugar De su corazón Añorando lo que vos tenés Por ejemplo Ey ya viste A Yo hay una tontería De vos Pero ya no Ey 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 no hombre Ey ya viste A José Miguel Que anda ahí Con una chava Que no sé Seguramente En algún lugar Del corazón Uno añoraría Tener esa aventurita Se preocupa más Por los demás Y se desocupa De sus cosas Pensá en eso Vaya Por ejemplo Ustedes tuvieron A gente Súper importante Invitados Ellos no tienen chance Para criticarlos Todo lo contrario Los empujan Entonces La gran mayoría De gente Es como que Creo que siempre Va detrás de uno El que se dedica A eso Que su vida Es la crítica Claro En redes sociales Se ve Pero casi Nunca están haciendo Algo mejor Que vos Ok Entonces Para ser una mejor Persona No es un negocio Un negocio Que te vaya a dejar Muchas ganancias Al final Ajá ¿Cuál creen que sería Usted es el primer paso Para ya no ser criticón? Yo de mi parte Estar ocupado Buscarle Dejar el ocio Y empezar a buscar Algo que hacer Porque si estás Muy desocupado Porque qué ¿German? Germán Sí, yo lo mismo Yo creo que Facundo Cabral Decía eso Que no era un buen negocio Ser mala persona Pero sí Yo también creo Y yo pensé que Ya estoy ahí Lo dice Y yo Y ya la había posteado José como Cuanto Cuanto mía Qué locura En blanco y negro Bien bello No, sí Yo también creo Yo creo que Si uno se dedica a eso Se le roba la vida Yo creo que Es lo más fácil Por hacer Pero mientras tanto No creces vos Yo creo que Es que fíjate también Es más fácil criticar Lo que está haciendo El otro que hacer Uno mismo Exacto Me explico A la hora de Ah, es que a mí no me gusta Cómo él canta Que me ha cantado Sos un fanático De Luviera Yo lo hubiera hecho mejor Papá No, es que Es lo que decimos Con Germán también A veces Que mucha gente Nos critica Porque Solo los mismos Salen Dicen a veces ¿Verdad? Solo los mismos Invitan Solo la misma gente Pero es que a veces Solo los mismos Son los que están ahí Atentos Pendientes A usted le gusta Invitar a A Channing Tatum Barack Obama Barack Obama Por ejemplo A Denzel Por ejemplo Jennifer Lawrence No, no la conoce No, yo sí Alexis Tex No, no No, no Yo quiero decir Que no tengo idea De quién está hablando José sí José sí Pero solo Quería decir Nada más Es que los nombres Me dicen mucho Yo pensé Que era una ciudad La verdad Pero José sí sabe Somos creadores Ah, ok Papá le hacía preguntar Por un viaje De ahí De ese lugar Pero Solo con el nombre José al parecer Sí sabe Tiene información Ok José se rió Con los chines Es río Con los chines No me critiquen Criticando su risa No, no, no Hablo poco de gordo Y como Él es nutriente Lo estoy Es fibra Es nutriente Bueno Sigamos queridos compañeros Quiero hablar de Ya con los rebales Ya no le gusta Conmigo ahora En los rebales De los rebales Siempre le sacan El troco El troco El pasado Perdóname hermano No sos el que Conocé ya Se quemó solito Mi líder Ajá Pero ¿Cómo saben ellos? Bueno Es que yo tampoco entendí A este lado Aquí Estamos perdidos Estas taps Estas taps Que tiene aquí abiertas ¿Es Dabra? Ajá No, no Espérame No, no No, no No, no Bueno Continuemos ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Hay gente Que vive en la pobreza No Fíjate que me gustaría Que habláramos De la envidia También Ah, es malo La envidia Ah, es malo No, no, no La envidia nunca es buena Más telar Más nena Así decía el chavo Pero Yo quiero que Nos confesemos aquí todos Bueno Creo que la mayoría Hemos sentido envidia Y yo no sé Y la pregunta que les tengo es Si la envidia la consideran Algo bueno O es malo Porque A veces uno puede envidiar Pero no de mala onda ¿Qué dice? Es envidia de la buena Ajá ¿Puedo decir yo? Envidia de la buena Envidia de la buena Ajá ¿Es válido decir eso? ¿O la envidia de plano Es malo para todo el mundo? No, tal vez es como que Si la envidia Va a ser gasolina Para que lo que vos En algún momento Viste de alguien Se te impulse A hacer lo mismo Por ejemplo Estos manes De los hijos de Morazán Quiero el éxito Y eso me va a ser la gasolina Para trabajar Está bien Como que el fruto De la envidia Tal vez Pero si solamente Vas a tener Malos deseos Y eso Pues ahí es donde Se complica Tirarla la mala A otra persona Y quedarse hasta ahí Yo creo que ahí no Si Yo siento que también Por ejemplo Una cosa es que no te guste Lo que alguien más hace Y otra cosa es criticar Lo que alguien más hace Y criticar para destruir Claro Porque si a mí no me gusta Lo que Sonigaste Dígale Yo le digo No broma Y le digo Yo escuché Antes de empezar el programa Simplemente No le doy like A su publicación Y me hago el loco Digo Que real más bazooka Digo yo Y me hago el loco Ajá Pero no ando diciendo Que este es Soniga Que barbaridad Me explico Cuando no le gusta algo Se hace loco Yo estoy de acuerdo No de mi parte Creo que Volvemos al punto De la edad De la madurez Cuando vas avanzando Entonces yo cambiaría El término Yo no diría Que envidio O yo diría Que admiro Lo que está haciendo Carlitos Soniga Admiro lo que está haciendo José David Y por ejemplo Anhelo Lo que tiene Chaval Por ejemplo Vaya si le saco Alguna cualidad Que eso es lo que A veces falta ¿Pero qué homi? No digamos El liderazgo No tu idea ¿Viste? No Por ejemplo Por ejemplo Ahí sacando algo Ahí para que Digamos algo Y no quedemos en vacío En un bache No te digo Admiro El don de liderazgo Que tiene Chaval Que cada uno de ustedes Tiene su área Pero el hombre Es el que al final Pues es el que coordina Es que es bravo Es bravo Es necesario Ese paño fuerte Y yo entonces Anhelo tener Esa actitud A veces De Chaval Que no la tengo Porque soy muy aguado Posiblemente Con el equipo No hay que hacer Nada Ah bueno Mira criticando ahí No yo estoy aquí Ahora Le quería preguntar a usted Y también a usted Criticar por el pasado Porque recordemos Que hay una vida Si se puede decir En este término Antes de Cristo En el caso de ustedes Todavía hay gente Que le saca en cara Ah pero vos allá En el 2006 Andabas andungueando Me explico Ese tipo de cosas ¿Cómo manejan O cómo logran Lidiar con esas situaciones? Tal vez Yo creo que si uno Como que Se avergüenza De eso Tal vez si es un arma Para que la usen En contra Pero si todo lo contrario Por ejemplo Vos tuviste un mal momento Yo que sé Drogas o vicios O excesos Etcétera Y vos a cada rato Lo mencionas Como diríamos nosotros En nuestro lugar Como testimonio Para que la otra gente No creo que les quitas El arma ¿Me entiendes? Así es No si yo lo he dicho En mis predicas Pero yo te dije No si yo lo he dicho Y mira que bien Que salí de ahí Entonces se pierde El filo de la espada Pues ya no puede pasar nada Es que sabes que pasa Yo creo que cuesta creer Que alguien puede salir De donde uno está Es decir Yo como Si yo bebiera Y vos me decís No es que yo dejé beber Rapidito Porque Porque si yo bebiera Yo no bebo Ah ok No yo ya no bebo Ah ok Si yo bebiera por ejemplo Y Y es que ya me olvidó Es que usted cae en el juego Es que es tonto Hay un comentario Serio ahí Nocivo A ver Segunda parte De Leviathan No me dejaron terminar Con eso de Leviathan Pero casualmente También va con esto De la crítica Otro programa Va con esto de la crítica Y usted como logra lidiar con eso Porque Mira Estuve en la radio Pero fíjate que yo Les he contado a mis hermanos acá Que agradezco a Dios Que es esa parte Lo que me sacan a mi del pasado Porque supieran aquello Si supieran el pasado verdadero Que yo tuve Yo si me No de verdad Bueno Muchos de los que están acá Me conocieron en ese tiempo De rebeldía Y saben de las cosas Que yo si me podría avergonzar Bien feo Hay un video Porque Mario No hay video Mira aquí No Entonces Yo lo que creo es eso ¿Verdad? De que ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? De que Uno ya Va avanzando Y agradece a Dios Que no salió a flote Otras cosas peores De las que vos tenés Entonces yo digo Que bueno Porque si Eso era el José Miguel Público Diría yo O el Carguacho Pero no conocían al José Miguel El José Miguel Hipócrita Que decía que era un buen hijo Que decía que era Un buen amigo Y nada que ver Era todo lo contrario Un abusivo Un Bueno me estoy criticando yo solo Pero lo que te digo es eso ¿Verdad? Que Que bueno Que no conocieron al verdadero José Miguel Pero la autocrítica Yo creo que si te lleva A mejorar A ser más misericordioso también Porque sabes de que Conoces a alguien igual a vos Y vos ya tenés un poquito más de 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 conciencia De decir No este man Yo sé Le entiendo lo que vivió Yo fui así también Entonces le puedo ayudar Le puedo dar tips Por decirlo Sí exacto ¿En qué situaciones Eras hipócrita José? ¿Nos puedes dar un ejemplo? Bueno no Vamos a ver Si recuerdo alguno De que Yo le decía Por ejemplo A un amigo mío No le hables así A tus papás Son tus papás ¿Por qué les hablas así? Y yo a mi mamá le gritaba A mi papá lo insultaba ¿Me entiendes? Entonces era cosa fea Que no predicaba con el ejemplo Ok Entonces no era el adecuado Para dar los consejos Pero vendía la movie De que sí No claro La gente se creía la película Claro porque Carguaché es divertido Es alto Es alto No puede ser Que este man Se haga malcriado Con su familia Pero también Te jugaba la otra pasada Porque te Te menospreciaban Inclusive Porque creían que vos Eras el chabacán De siempre No sabían de que también Pues estudiabas Que eras una persona Que sentía Y mucha gente Con la crítica Te destruía Yo he personas Que admiré mucho Que admiro todavía De verdad Cuando hablaron cosas de mí Yo me sentía hasta Traicionado ¿Cómo es posible? Si yo a esta persona Yo la admiro mucho Es una persona Que siempre la ha considerado Un ejemplo Y dijo cosas de mí Sin conocerme Entonces ahí también Era la madurez Es que no me conoce Por eso es que lo dice Si lo supiera Ahora si lo decía mi mamá Ahí sí me avergonzaba Porque mi mamá Sí me conocía Ella sí sabía Y ella sí No, sí, cierto Pero cuando alguien No te conoce No te lo tomes en serio Sí Esa persona no te conoce Lo que ha visto es eso Y por eso es que habla de vos Pero no te conoce verdaderamente Dale la oportunidad No te vayas con los tacos de frente Tranquilo Dale un espacio Para poderlo Para poderlo conocer a él también Yo también diría Que no es criticón La persona que me tiró una crítica No, tal vez no es que es criticón Tal vez fue que yo le di un Di de qué hablar Verde Germán Tal vez yo di un topizo Y provoqué que criticaran Fíjate que algo interesante Es la situación de Germán Porque hay Antes de la iglesia Que se metiera más al rollo ¿Cómo se logra vivir Con un Que tu papá Es un ejemplo Para la sociedad Con esa presión De la crítica De él ¿Cómo es a la hora De hacer el Es que tenés que ser Como tu papá ¿Cómo se dice approach? El acercamiento Es que A mí normal Tanto idioma Tanto idioma Entonces Se sentía esa presión al inicio Ahora ¿Cómo es a la hora De darte los consejos? Siempre es la crítica Pero sabes que va con amor Fíjate que mi papá Si no No me puso esa presión nunca La verdad Yo creo que uno mismo Se la pone Creo me parece Mi papá me dice siempre No mi hijo En tus propios zapatos No tenés que parecerte a mí Tranquilo A tu tiempo Prefiero que Que tengas una conversión real Y no para Satisfacerme a mí O a la gente Bien Pero Uno automáticamente Se la pone pues Peor si la gente Te empieza a decir Ay pastor Entonces uno Se cree la película ¿Me entiendes? Y Y sí Pero no Realmente la presión Yo creo que uno Lo permite Brother Uno lo permite La crítica puede ser A mi papá Siempre me trata de ubicar Mi papá me dice Mi hijo Me dice Si Porque a mí Les confieso Que un ratito Mi viejo se casó Mi mamá falleció Yo empecé a hacer cosas En la iglesia Y la gente no le gustaba La gente no le gusta Que use gorra Aunque es obvio Que se me cayó el pelo Pero hay mara loca ¿Me entiendes? Entonces Entonces Me dice Mi hijo Me dice Si te hace daño la crítica Si te crees Lo que dice la gente Mal de vos Eso significa Que crees lo que la gente Dice buena de vos Me dice Ni sos tan bueno Ni sos tan malo Me dijo Calmate Si te gustan los aplausos También debes De poder resistir Las piedras Yo creo que eso Si yo me hiero Cuando la gente Habla mal de mí Significa que realmente Me la creo Cuando la gente dice Usted es una bendición No es mentira Y es bíblico Germán El rey David Tenía alguien Que le decía Recuerda que sos un hombre Porque la gente Lo vanagloriaba El rey David Mató a Goliath Culturalmente Tenemos idolatría ¿Me entiendes? Entonces Uno idolatra Lo que se encuentre Jugadores de fútbol ¿Me entiendes? Fui a ver A un equipo Al Barça Fui a ver Equipío Fui a ver al Barça Y me sorprendió eso ¿Y Memo? Maratón Barça contra Maratón Estábamos con Memo Le mandó el motau Ahí Y me sorprendió eso Que se creen La película Los jugadores La gente Como loca Gritándole Y lo voltean a ver En qué mundo vivimos Ese es el ejemplo Creo yo Estás enfocado Eres enfocado En que tiene que jugar Pero hay un dicho Muy bueno Que dice Que no hubieran ídolos Y no hubiera Quien los cargara Puedes decir Que es culpa nuestra ¿Me entiendes? Hermano Pero con los pastores ¿Pasa eso? Exacto Eso te iba a decir Hay idolatría en todo No Con cualquier figura pública Con cualquier figura pública Sí No importa la categoría Sí Quizás Bueno Por ejemplo Hay cristianos Evangélicos Que hablan mucho No es que Tal religión Es idolatra Pero se idolatra Al pastor Se idolatra Al que canta Claro Entonces se humaniza Y pensemos Que esto es Es como vender hamburguesas En un restaurante En un gimnasio Es anticristo No tiene sentido Pero ¿Hasta qué punto ya es? ¿En qué punto ya cae Como idolatría? Porque José Miguel Utilizó una palabra anterior Que era como Admirar lo que alguien hace Es decir Te voy a poner un ejemplo Yo Por lo menos A mí me gusta Por ejemplo Me gusta Admiro Por así decirlo Al pastor Germán Ponce Por ejemplo A Dante Gebel Por ejemplo Son como Los dos pastores Que me gusta escuchar Chaval Chaval No Yo aquí No voy a quedar en evidencia No hay que Se preparó Claro Le doy play ahorita Todo el camino Yo vi que salió Pero no sabía Después le busco No, no De verdad Abriendo Uber ¿Qué me va a añadir en Uber? Abriendo Uber Son dos que yo admiro Pero tal vez yo no es el mejor ejemplo Pero así como En la iglesia En la venezuela Por ejemplo Hay gente que Que puede admirar O puede idolatrar Vaya ¿En qué punto se convierte? ¿Cuál es la línea Que se cruza De la admiración A la Yo creo que En la dependencia Al ser humano Por ejemplo Que alguien pueda Definir tus días O definir tu vida Por ejemplo Nosotros tendemos En la religión Mal llevada A controlar a la gente Mire que Por ejemplo JD está en la iglesia Pero ya ve la foto Pero Cuando la gente cree Que yo tengo dominio Sobre JD O que yo te voy a decir Qué hacer y qué no hacer Yo te puedo aconsejar Pero cuando Te volvés un controlador De gente Perdón Y uno puede caer en eso Yo me puedo creer Que yo tengo dominio Sobre alguien Porque lo estoy aconsejando Pero no Finalmente Nosotros solo estamos llamados A que vos sintas Algo en tu corazón Para hacer el bien Eso es todo ¿Me entiendes? Entonces yo creo que Un ídolo El servilismo también ¿Verdad? Que ya no es Ey man Les traje café Es Compra Le llevo ahí Se volvió mal El exceso Y perdón Solo hay un principio rápido Y el principio Que el señor Nos habla Es que el mayor Sirve al menor Exacto Y entonces Cuando vos lo haces Al revés Y si esa persona Te ha decepcionado Es porque tal vez Había llegado vos A un nivel de idolatrar A esa persona Porque ya Te decepciona la persona Y vos tenés que estar Consciente de que todos Estamos aptos Para fallar O sea Es algo que viene De fábrica El error humano Idolatría ¿Verdad? Me estabas preguntando ¿Por qué crees Que la gente se ofendió Cuando mi viejo Se volvió a casar? Porque pensaban Que no era humano No iba a hacer esa pregunta Pero mire ¿Por qué? Vaya Porque nunca Nunca pensaron En que mi viejo Es ser humano Es un hombre joven Todavía Y estaba solo Claro Honró a su esposa Toda la vida Y era lo normal Pero Yo me imagino Que fruto De que Ese hombre Solo pasa en el monte Estudiando la Biblia Y todo Sale que El disgusto Pero no Y mi papá lo dijo Bien Y cuando lo hablamos Como padre e hijo Como amigos Ya porque ya tengo La edad para eso No viejo Yo Tengo Una responsabilidad Con el Señor Con ustedes Con lo que he hecho Tengo que hacer Las cosas bien Se podía haber hecho De otra forma Por supuesto Pero él Sabe pesar las facturas Y dijo Yo voy por esta Pues Claro Entonces me parece Que cuando vos tenés Alguien que es intachable Y que no Ahí te ha sido La entrada De hecho Yo escuché Un par de No solamente Con la iglesia Sino en otras ocasiones Cuando la gente De repente Está X pastor No pongamos el ejemplo De tu papá Pero de repente El que da la predica Todos los domingos Y un domingo No va Va a predicar otro Ya no le gusta Es que a día Mejor no voy Es un buen ejemplo O te preguntan ¿Vos vas a predicar el viernes? No voy Sí, sí, sí Ah, bueno Voy ahí entonces Ah O puede ser que Hayas preguntado Para no ir también Ah, también ¿Pero vos vas a predicar El viernes, hermano? Sí Ah, entonces sí voy ahí Sí voy ahí Eso es idolatría, hermano Sí, pero A mí que está hablando Usted No, no, no Sí, sí, sí Estoy bien Porque lo hice inconscientemente No, pero mi hermanito Las han invitado Mi hermanito Quiero apoyar a mi hermano Muy bien, muy bien Gracias, chaval No, pero hay un principio Que dice que la oveja Escucha la voz de su pastor Y le sigue Es decir que uno Puede tener afinidad En su oído Por ejemplo Falcone dijo No, mi Dante Gebel Y tu viejo Bueno Claro Qué bueno Si viene Dante No vas a ir No, por supuesto Claro Ojalá que algún día Lo traigamos Sí, sería bueno Y aquí en el bonito No, no, no Lo mencionamos Una locura Y que nos diga Y Yo recuerdo Yo recuerdo Sí, hombre Y viene Te lo aseguro que viene Les quiero hacer una pregunta A todos Este equipo acá No anden preguntando Que aquí No Pero que me hablen aquí Desde el corazón Desde la imagen interna De las partículas De los átomos Nosotros diríamos Delante del Espíritu Santo Ahí merito Ajá Vienen ustedes Con Y están revisando Sus redes sociales Y en eso uno de repente Busca la banca en línea A ver si le cae Un ahí Más o menos Vienen ustedes Y miran un depósito De cinco mil pesos ¡Ella! Pero No es un depósito Que ustedes están esperando ¡Dólares! ¡Dios! Y se dan cuenta Que por algún motivo O razón Es un depósito equivocado Se equivocaron De depósito En su cuenta Y usted tiene cinco Era noventa y uno Y por un diecinueve Y le cayó Ajá Y usted le dio cuenta De que no le debían nada Cinco mil pesos Que están ahí equivocados ¿Qué hacen ustedes? Es que no me notan Celebran en una pata Que Dios le mandó Cinco mil pesos Y era de Dios O baja el banco A ver los perros Ah Eh Hablando Cada quien Cada quien Yo te voy a una cosa Ajá Si esa pregunta Me la hubieses hecho Hace dos años Muy probablemente Perrín Yo te hubiese dicho Me los quedo Tendría cinco mil pesos más Tendría cinco No Tendría cinco mil pesos Oigan no Cinco mil diez Cinco mil diez Pero un día Al día siguiente Cinco mil noventa y nueve Mire yo debo Yo debo confesar algo Ahorita no creo Yo creo que lo devolvería Yo debo confesar algo Pero usted Eso no me hace buena persona No Eso no me hace buena persona Antes Antes No pero Pero si hoy lo devolvés Si pero Pero ajá Y porque antes no Porque antes era basura No porque antes Antes no tenía Exacto La necesidad O sea hoy no los entregaría Porque tenés No ahora los entregaría Pucha no me entendieron Ahora los entregaría Porque te Porque tengo Exacto Claro antes En la necesidad Vos dirías No no puedo No yo digo Yo he pedido Ahora Si en este caso No tuvieras Igual te los quedarías Hoy Hoy Yo ahí me los quedo Hay que ir honesto Hay que ir honesto Usted me dijo No es que estamos Yo también Ahora Hago la pregunta Porque probablemente En necesidad También lo harías Por supuesto Yo digo que si Pero eso no me hace Otra persona Yo debo confesar Una pasada Ajá Antes de que opinen Nuestros hermanitos Un día Bueno Medianoche Medianoche era Y yo digo Voy a apagar la tarjeta Y la apagas Paso el billete Pero no sé si fue Porque justo a las 12 Bendición Entonces Se cancela el saldo De la tarjeta Pero no me sale De la cuenta Entonces llevo la tarjeta Estoy al 100 Y veo aquí Uy Voy a ver si es cierto Error en el sistema 12-20 en el cajero Estaba yo Voy a ver si saco el billete Tal vez error Digital Pero Lo trato de sacar Y no se puede Y lo saqué Hombre Al día Andaba 13 mil Por aquí Macizo Y después Dos días después Menos 13 Esto lo fui pagando Por partes Porque estaba negativo Seguí siendo ladrón Y deshonesto Claro Por supuesto que sí Porque no te los quedas Simplemente porque tenés Yo estoy Es que estamos Es que estamos Haciendo honestidad No escucho el show Están preguntando Muy probablemente Si no tengo Yo me los quedo Ahora Pero Diste dos ejemplos Pero seguí siendo deshonesto Obvio Yo sí Eso dije yo Eso no me hace buena persona No porque hay gente Que va a entender Ah entonces Eso no me hace buena persona Claro por supuesto Está mal pues ¿Y usted? Porque si no tuvieras Igual que José ¿Qué opinas? Yo lo devuelvo la verdad Ahora en esta condición Que estoy Si lo devuelvo Antes ni me hubiera dado cuenta Que los tenía No era ordenado No es que no era ni ordenado No pasaba revisando yo Si tenía o no tenía Tenía un desorden financiero Yo a veces ni me hubiera dado cuenta Pues sí Casualmente uno siempre Pues anda pelado Entonces uno no sabría No revisaba Justificando No, esperate Pero hoy que ya pues Tengo también Conocimiento de causa Que tengo una persona Que se dedica a eso Cerca de primera mano ahí Entonces yo sé Que tendría que devolverlo Porque sé que el banco No puede hacer nada Si vos te equivocaste De que mandaste un dinero A una cuenta ganadora Solo la persona a la que le mandaste Te lo puede hacer El regreso Pero si no No hay ningún No hay ninguna forma No hay ninguna forma Entonces yo también entiendo Esa gente A saber qué necesidad tendría O que estaba queriendo saldar Y yo vengo yo de pícaro Y más bien Se la aplico Entonces Yo así como preguntó Carlito Yo por conciencia No lo haría Yo buscaría a la persona Quien lo mandó Para devolver Y uno siempre la Ahora si no me contesta Una buena Se desespera Sí Me desespero Porque hay billete ahí Ah bueno Tentador Tentador No y igual Si estuviera en necesidad Seguramente no lo devolves Sí Es bien difícil Es mentira pues Es bien difícil Es mentira pues Porque imagínate Que está enfermo tu hijo Una cosa así Y te cae así Y uno dice pues Gracias señor Eso es lo que uno quería Hombre Le escribe el dueño Copa De hecho mándeme otro 5 Fíjate Me faltó un 0 Me hizo falta Otro 0 era otro 0 La pregunta es Nos hacen malas personas Tomar esas decisiones No contestó él No Yo dije Que en necesidad Igual los tomo Bueno Si los celulares Imagínate Ajá 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 Y cuál era la palabra Nos hacen malas personas Tomar esa decisión De tomar ese dinero Que no es nuestro Sí Seguramente sí Pero Vivimos como bien Moralistas ¿Me entiendes? Bien Podemos definir a una gente Como buena Como mala ¿Por qué? Por una acción No y además Es el ser humano ¿Me entiendes? Yo creo que hay que Mira Man la Biblia dice algo bueno Dice El buen hombre Bendice A los hijos De sus hijos Dice Entonces como que Si vos ves Ese verso Pareciera que Uno se puede definir Como buen hombre Si vos ves El resultado De tus nietos Es decir Que siempre Tiene que ser Una óptica A la larga ¿Me entiendes? No puede ser algo Tan superficial Que es ahí nomás Germán es bueno Porque La última vez lo vi A Germán Tomando una cerveza Es mala persona No Es que Si vendemos Un evangelio Tan superficial O definimos a alguien Por bueno Jugamos fútbol A veces me estaba diciendo Chaval De que era enojado Yo jugando fútbol Y me pegaron una patada Y yo también Eres mala persona No A mi me dieron un patín Exacto Puede ser impulsivo Lo que sea Y siempre vamos a ser así Pero yo creo que El que El que trabaja A la larga Como por Tus hijos Por los hijos De tus hijos Ahí me parece Que podemos definir Quién es bueno Y quién es menos Dígame Una pregunta El otro día Estábamos en un programa Y un alegro de nosotros Mientras se tomaba Una cerveza Estaba criticando A las personas En la iglesia Que meten la mano Para dar Y sacan vueltos Está mala Esa acción ¿Cuál de las dos? Sacar el vueltos Sacar el vueltos Bueno por ejemplo Meto un billete de 20 Agarro uno de 10 Es justo Si el alfolí no ha terminado de ir Todavía puedes Pero ya fue el alfolí Ya estuvo Copa del vueltos Ay hombre El alfolí es la bolsita Donde pasan las ofrendas No yo porque Mi amigo estaba Mi amigo estaba indignado Hablando sobre Sobre lo que vio Sí Sí pero no No criticón Criticón Estaba criticando Y él no tiró nada Él no tiró nada Él solo vio Yo sé quién es Bárbaro Es unido Pero por qué Es unido fue Yo vi en un programa Donde lo dijo en vivo Y después Él pinó una birria Es unido Bueno pero No es que no Supuestamente No importa cuánto O sea 10 Pero nada Yo creo que más Es lo que da vergüenza O sea a uno le da pena Dígame que bárbaro Cuando 500 Quiero donar 100 Ajá claro Es mala penita Sí Ahora Yo el ejemplo que puse Fue De que yo miré No 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 Aquel dijo una cosa Y yo dije otra Sí lo completamos Yo dije De que yo miré Una vez A una iglesia que fui Y yo lo vi también Lo que dijimos Y él mira Que sacó Es que yo real rato Lo estaba viendo Pues porque estaba así Estaba así Estaba con ese puñito Que no quería que viera Que eran 5 pesos Este men Yo como la Me quedé viendo Porque yo dije Es que yo sé Que no anda nada Men Y tiene la papada acá Entonces ya cuando Cuando pasó ¿Cómo es? El alfoli 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 Como los pollos aquellos Como los que le echan a la Sí alfoli Entonces Yo veo que él es así Y él es así Y ya Yo vi que no tiró nada Pues Entonces yo digo Pero es que Le está A Dios no le puede mentir Pero es que usted Que está viendo Usted tiene que estar enfocada Es que yo veo Porque soy ojudo Soy bien ojudo Yo veo acá Y puedo ver a Germán Ponce Espere que Germán Lo va a educar Pero pensemos entonces Vaya Te pide alguien Si es comparable A que te pida alguien En un semáforo de dinero Por ejemplo Le vas a dar Hay un niño Que te pide dinero En un semáforo Y entonces Vuelas aca 20 lempiras Y le decís Dame 15 de regreso Y dice uno Que bárbaro hombre Como le vas a pedir A un niño Si es lo mismo El mismo Como El mismo Línea de pensamiento Es porque estás Como queriendo ayudar A la iglesia Pero realmente La ofrenda Es simplemente Poder decirle a Dios Yo no tengo el dinero En mi corazón Esto no me domina Y obviamente Si vos ves que la ofrenda Estás acorde A lo que la gente hace El ministerio hace Fíjate que esta gente Ayuda aquí Ayuda acá Tiene un ministerio de niños Yo que sé Entonces yo Hablo de generosidad Es cierto Es diferente Bueno Generoso Amable Si Sos generoso Pero Esto no debería ser un clavo Pero claro Si lo das Como que Estás Ocultando algo O pagándole a Dios Es imposible Me entiendes Me hace Aquela bendición Pero mira Bueno perdón Esto que acabas de decir Me parece que es como Todo el mundo Lleva las cosas de Dios Como en una cuestión De trueque Como transaccional Exacto Como si Como si Como si Por ejemplo Vos estás mal Ok Y entonces Voy a dejar de hacer Un montón de cosas Para que me vaya bien Entonces viene Pactos Pactos dirían algunos Pactos Y entonces voy a hacer Para que Dios me bendiga Para que Dios me ame Voy a hacer Voy a tener esto y todo Y la vida le empieza A sonreír a uno Y entonces el día De que Fanconi Vuelve a meter la pata Uy señor Ya viene el rayo Hombre Es que Que papá tenés Verdad Que tipo de papá tenés Si porque nunca se entendió Mira A mi me gustó un libro Que leía Que hablaba de padres e hijos Y dice que cuando vos tenés un hijo No es una vía No es una calle De doble vía Bueno Ustedes Vos tenés hijo Si Todo lo que vos le vas a poder Dar a Santi Jamás te lo va a poder pagar Ni tu tiempo Ni los momentos Y no querés que te lo pague tampoco Bueno No querés que él No se case Y te cuide hasta viejito No Por lo que querés Que él sea feliz Entonces cuando Dios te habla Y que él es tu papá Es por lo mismo Porque no lo vas a poder pagar nunca Ni inventes Tratar de De guardar un montón de normas Para cumplirle a él Eso es imposible Eso es imposible Lo que él nos invita Más que todo Es a que podamos Hacer la labor De él aquí Y no es gran cosa No es que Cantejen un alabanza O prediques Es las obras de misericordia Orar por alguien Por ejemplo Que todos podemos orar por alguien Ayudar al necesitado Ser una buena persona Ser un buen papá Un buen esposo Por ejemplo Si yo trato bien a mi mujer Ella es hija de Dios Yo le ponía un ejemplo A un amigo Tengo una Una ayuda en la casa Con los niños Que realmente era Trabajaba conmigo Pero era tan buena Con mis hijos Que algunas veces Se quedaba cuidándola Al conserje Que se pasa quemando Brother Todo el día en el sol O a esta chava Que se llama Yocelyn Se llama ella ¿A quién valoro más? ¿A Yocelyn o al conserje? A Yocelyn Hombre si yo le confío A mis hijos ¿Cómo? Claro Ey pero Germán Viste como se asolea Todos los días El conserje en la moto Entonces algunas veces Llevamos la vida así Que entre más nos cueste Y más asoleado Y todo Creemos que agradamos más ¿No hombre? Mira la Biblia dice que Tenemos que amar al Señor Con todo nuestro corazón Y después dice Y después amar a tu prójimo Como a ti mismo Es decir que Si vos amas a tu prójimo Amas a Dios Si amas a Dios Amas a tu prójimo Es decir que es una invitación Más como Relacional Más bonita Bien Bien Amarro a eso Solamente por Porque Porque Yo quiero Que acudir Como que Y aclaremos Esta pasada Papada dijo esto Ay nada Te he inspirado Aquí papá No Ay lloraba Con lo que le decían Papá Y ya lo olvido Soy dislexico Hombre Entonces ¿Qué iba a decir? Dios Lo del Fete que me Llamó mucho la atención Porque yo he escuchado Bastante el término Temor de Dios Por ejemplo Y yo creo que Con lo que acabas de decir Men Siento que es donde La gente se equivoca También Con el temor de Dios Creo que es al que se refieren Pero no a ese temor de Ay será que Será que esto no le agrada a Dios Ay será que me va a castigar Lo que viste Ay me tomé una cerveza Ay ahí viene el rayo Ahí viene el rayo Ese no es el temor de Dios No claro Yo Es que pensar que La Biblia habla de la ira de Dios Pero nunca se Eso no No aplica a nosotros Y es No convencionada Comparado con lo demás No y es tu papá pues Claro el problema Conceptual es que El concepto La figura paterna En nuestros países Es bien complicada Pues no se logra entender Porque Somos una generación Abandonada Un continente Que no tuvo papá Entonces cuando te dicen Esto papá Uno no tiene medio idea Pero cuando vos me dio Pero No me va a pasar nada Entonces la gente Se va a la iglesia Por ejemplo Y la gente sigue siendo bendecida Entonces dice No hombre Para nada soy cristiano Entonces porque Solamente Y eso es lo que yo quería compartir Un evangelio de migajas Exacto Es superficial Tenés que tener cuidado Y autoexaminarte Y saber en que condición estás Si vos Das Esperando algo a cambio No estás dando Estás pidiendo Ya lo dijo Yankee Dar para recibir No es dar Sino pedir Vaya Reimo Jallala Es un hombre sabio Primo mío Temeroso de Dios Y ahora Como yo veo el temor de Dios Para que la gente lo entienda Por lo menos como José Miguel lo ve Para mi temor Temor de Dios Es O temor a Dios Es A Dios Es sentirme lejos de él Ese es mi temor Que yo me aleje de él Y deje de tener Las mismas actitudes Que tiene mi papá Si yo me alejo de Dios Empiezo a tener Otros tipos de actitudes Me estoy dejando influenciar Por otras cosas Y me aparto de la fuente Que es mi papá Dejo de tener El ejemplo correcto El ejemplo adecuado Ok Entonces para mí Ese es el temor a Dios Alejarme de él Yo no me quiero alejar Y puedes seguir congregándote Exacto Vos podés estar en iglesia Sentado Pero si solo estás sentado Es la movie Es la movie Como qué Viviendo la carne Pero no estás siendo temeroso Sí Que bueno también Es el personaje cebollita Eso es Como decíamos Catalogado como Ser buena persona Sí Me quedé también con esa pasada Del trueque Fíjate Germán Porque yo creo que Nosotros La mayoría de personas Pero es que me gustó Esa pasada De que nosotros Y digo obviamente Me incluyo Tratamos a los demás Amigos Parejas Compañeros de trabajo En proporción A lo que la gente Nos da a nosotros O sea por ejemplo En el caso de las parejas Creo que pasa Soy lo suficientemente Detallista Con mi novia Espero lo mismo Ajá Y espero yo Que ella sea Igual que yo Entonces creo Según lo que estás diciendo Que eso es un error O sea no puedo tratar Yo a las personas En proporción A lo que la gente Me da Entonces si Si Fanconi A mí no me da nada Como un buen amigo Entonces yo no le doy nada A él Fíjate Es ese mismo feeling Hombre Que he escuchado De la mayoría de mujeres Así como me tratan Yo trato Entonces ¿A dónde está tu esencia? Porque si vos sos Buena gente Si a vos te nace Ser cariñoso Ser cariñosa Ser detallista Pero porque un hombre Te hizo daño Vas a cambiar eso O sea Tu esencia Tu esencia Y lo bueno Estás cambiando lo bueno Porque alguien te hizo daño Entonces el actual O el futuro Que pueda que lo merezca No va a ser por la culpa de otro Ahora es que de Dios La esencia es que todos somos buenos Él no hizo nada malo Ajá Entonces va con lo que dice Zulia Exacto Si él fue malo Entonces yo de ahora en adelante Estoy malo Porque fueron malos conmigo Más bien es la actitud incorrecta No estás tomando el camino adecuado No sos vos Si pensemos en el dominio Que le damos A la gente A la gente Si realmente Ellos van a A como se llama A decir como vos vas a ser Bueno pero es bien ser humano esto Para mi la mejor relación Para poder entender un poquito Un poquito brother Lo de Dios Es padres e hijos Es con los hijos pues Claro Porque ahí uno da la vida pues Yo creo que Acuérdense que todas estas figuras Son para que uno medio entienda Porque realmente no es que hay papá Hijo no eso no es así Para que uno medio entiende el amor Entonces me parece que Y recordar que los demás también son hijos Y si vos sos papá No te gustaría que a uno de tus hijos Le hiciera lo que vos le estás haciendo A alguien que es hijo de alguien más Por supuesto ¿Me entiendes? Entonces es recíproco Vos tenés que tener cuidado Vos no tenés que Ser malo con las personas Porque vos no sabes Que eso se puede devolver Es una siembra La que estás haciendo siempre Independientemente Bueno o malo Vos estás sembrando algo Que te puede repercutir a vos O como decía Germán A tu tercera generación A tus nietos Y yo no quisiera que mis nietos Fuesen avergonzados Ofendidos Humillados Entonces yo no voy a ofender Ni a humillar a nadie Y ahí estoy haciéndolo Con un interés Puede ser también Pero es un interés ancestral No lo hago por mí Estoy poniéndome en los zapatos Del prójimo De mis hijos De los que vienen No lo estoy haciendo por mí Lo estoy haciendo por ellos Porque no quiero que ellos sufran Así es Dios también Bueno pero hay actos Así es Jesús Hay actos desinteresados Yo creo que no existe ¿no? De nuestra parte no De Dios sí De Dios sí Pero me refiero al humano Bueno para mí solamente los niños Este libro decía algo Que le preguntaban a un montón de papás Que qué querían que fueran sus hijos ¿Verdad? Y al final como que se concluyó Que los papás quedaban Yo lo que quiero es que sean felices Y les preguntaron a los hijos Qué querían de sus papás Man Era una lista interminable Entonces concluye el libro diciendo Los hijos de los papás Lo quieren todo Los papás de los hijos Solo quieren que sean felices Entonces imagínense ustedes Si lo ponemos en la relación Con el Señor Man Dios quiere que Que seamos felices Sí Y nosotros que queremos de Él Todo Todo Que nos bendiga Que la chava Que la broteria Ajá Y nos sale una guaya ¡Ah! Que es porque Dios no me quiere Que no me quiere Pero es porque es trueque Dios no me quiere Le mandan las batallas A tu mejor soldado Sí, cabal Sí Ahí Ahí Eh ¿Cómo le hacemos? Piedra para pelotillera Dale Piedra para pelotillera Chaval, ahora Chaval, ahora Te gané Eh Ya le olvidó Hay que ganarte Miren, miren, miren Para la gente ¿Qué le No? Eh Ahora sí Ya me olvidó Dale, chaval Es que cuando me interrumpas Qué barbaridad Ya estuvo Hay personas que critican Este tipo de acción Ahorita El programa ahorita Lo están criticando Le pasó algo malo A mi amigo Ajá Y mi amigo de repente Al siguiente día Ya lo veo yo Resignado Eh En iglesia Pidiéndole a Dios Y entonces Todo el grupo de él Empieza a decir Ah, este porque le está pasando tal cosa Está buscando de Dios Ya vas a ver que cuando esté mejor Va a regresar a la vida aquella En la que estaba Ajá Volver a salirte nunca ¿Qué pasa con Es que así se lleva el evangelio Y vos podés morirte con ese mismo evangelio Cuando estoy en clavos Llegar a la iglesia Y todo Pero es porque una cuestión Porque te pones un yugo de religión ¿Quién no llama a tu mamá o a tu papá Cuando estás en un gran clavo? Sí, hombre Todos lo llamamos, hombre ¿Me entiendes? Es decir que sí se puede El clavo sería Ser mala persona Es no volverle a hablar Hasta que tenés otro clavo Ah, vaya, vaya ¿Verdad? Es que eso Pues él sabrá Es muy personal Es algo personal Déjenlo Qué bueno que avanzó Que fue valiente Y lo aceptó Lo reconoció Que tiene esa falta Pero también Uno mismo Tiene que examinarse Y ver Si lo que vos estás Es arrepentido O con remordimiento El arrepentimiento Busca sanar Pero el remordimiento Gira En ese ciclo De reproche constante Y no te sanás Porque te seguís Tocando la herida Es como un resentimiento Resentimiento Con vos mismo Entonces hay mucha gente Que lo que hace Es que está En remordimiento Y no en arrepentimiento Bueno, eso Eso Eso, gracias Dije chaval Que tenemos dos machacas pendientes Y que vamos con una Adelante Adelante Hay que cuidar los vehículos Hay que cuidar los vehículos Ese es bueno Ese es bueno Por ejemplo Usted no anda insultando Cuando se le frega su vehículo Sí Y como el carro Cristiano No atribuya despropósito Que hay que rezarle Para que encienda No es broma Pero es que usted no los cuida Sí Mire Les quiero contar Que hoy Hoy me contacté Directamente con mis amigos De Super Repuesto Se me arruinó La válvula de purga El carro ¿De qué? Mira, el carro ya Es que está Ahorita le llegaron Los demonios Ajá También lo tenía También lo tenía Ahí está Ah bueno Siempre usted vaya a Super Repuesto Porque ahí Sí hay de todo En Super Repuesto Venden martíos para enderezar vidrios Ahí, ahí, ahí Ok Bueno Voy a ir Voy a ir No La verdad que busque ahí Porque la verdad que no Es tan específico No sé Pero vaya a ver Si no cualquier cosita Ahí en la página web Super Repuesto No te compran Los expertos A ver Mira, a ver Mucha gente Dice O se siente O en algún momento Creo que también Cuando iba a la iglesia Me sentía así Si vas a la iglesia Sí fui Sí fui Me llevaron Yo fui con él un día Sí Cuando uno va a la iglesia Y se congrega Uno se siente Buena persona No sé En la lógica Al menos mía En ese momento Y cuando uno ya deja de ir Uno ya es mala persona Entonces La pregunta que tengo yo En ese sentido ¿Se puede ser una buena persona Sin ir a la iglesia? Sin ser cristiano? Sin congregarte Sin congregarte Hacer el bien fuera de la iglesia Ajá Sí, claro, claro Claro que sí Yo te diría de que La iglesia es para que hagas el bien afuera No adentro Exacto Es una escuela para ir Sí, me entiendes Lo que pasa es que vos llegas Primero Por comunidad ¿Verdad? Por estar con tus hermanos Segundo Porque Podés tener Enseñanzas Para tu vida Para tu matrimonio El ambiente Adorar Es sano Alabar O estar cantándole a Dios En comunidad Porque vos lo puedes hacer En tu carro también Claro Pero la salvación No es por 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 congregarte Si no, imagínate Pues No, no, no Ese es un regalo Entonces sí Claro que se puede ser buena persona Yo te diría Que eso es como El Vox Populi Pues No hombre Yo he visto Bárbaro ahí en la iglesia Yo prefiero ser Bueno, pero es porque Porque tenemos ese pensamiento Que todos son buenas personas Ahí adentro No, no, no Nosotros vamos Porque uno quiere Aprender más O tal vez Una que otra enseñanza Que te dieron Te mejoró la relación Con tu esposa Por ejemplo Voy a ir otra vez Para ver Y fíjate Y fíjate que eso Que dice Germán Puede ir pegado De que tal vez Por darle un ejemplo El papá Germán Está dando la charla Pero después Un hermano Dice algo Y te llegó más Lo que Pero te llegó Pues ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces yo creo que es parte De esa comunidad No, y la comunidad ahí Mira, puede haber de todo Pero la comunidad ahí Va a ser amable Hermanito, bendiciones Yo me he fijado Es cierto Yo me he fijado Pase adelante Es la primera vez que llegas Sí, es cierto Vos vas al mall Y encontrás eso No, no No tienes que andar en el Mira estos papelitos Más bien Uno después El teléfono de acá Lo paga para acá Por cualquier cosa Es decir que Ahí no se puede parquear Es un lugar bonito Claro Más de alguna vez Vas a encontrar Alguien Un caretudo ahí Un chaval Es que de todos En todos lados Hay de todos En todos lados Entonces sí Pregunto eso Porque creo que La mayoría de esta comunidad Que nos está mirando ahora Ay, homi Ni uno No, no, no Es que Yo creo que lo hemos hablado Las veces que estuvieron también De que aquí va La gente es hecha Un sicario Un sicario Un sicario Sí, sí, sí Un cigarrito Un sicarito Ah, ok La gente es hecha Su cervecita El sicarito Homi, ¿qué cuesta? Cigarro Homi, cigarro, homi El sicario El sicarito El cirito El cirilo La gente mira Le gusta ir a Bailar, homi Bailar Bailar Y de repente Andan sus asuntos Ahí personales del mundo Y esas actividades Es que ahorita Ando así Y la gente Y yo no Ahí no puedo ir a la iglesia Ah, ahí de la gente El escudo Ah, ahí de la gente Crees que estar en esa vida No puede estar como En las dos cosas Porque bueno En algún momento Hasta yo lo escuché Y mi mamá me lo dijo Es que a los tibios No sé qué Los van a mandar A no sé dónde Lo vomita el señor El tibio lo vomita el señor Eh, hasta qué punto Una persona que tiene esa vida Con el mundo Puede permitirse estar en la iglesia Se puede, no se puede Buena pregunta, Zúñiga Lo felicito Yo soy fanático suyo Ah, un momentito ahí Dante, mi viejo y vos Viste, ah Ahora, Zúñiga Cómo le dan barco, hombre Qué locura, cómo le dan barco No, pues entonces Lo que Si eso es así Entonces estamos aceptando Que un cristiano Es el que no baila No fuma Y no, qué más Y no toma Ajá Eso es un cristiano ¿Qué? Cristiano más vaso Eh, yo así No quiero ser cristiano Es cierto Es cierto A mí, pero yo no bailo No, no Es el que no es cristiano No soy cristiano Espérame, espérame, espérame Terminemos antes Va, va, va ¿Qué es un cristiano? Es un seguidor de Cristo Sí, se las sobran ¿Me entendés? Entonces Si eso Imagínate que Ey, los quiero invitar a la iglesia ¿Y para qué, primo? No, para que ya no bailes Ya no tomes y no fumas Eso es lo que voy a yo hacer en la iglesia ¿Sí? No, hombre, nadie va Pero si vos le decís Ey, fíjate que Vos no conociste a tu viejo No, fíjate que Más bien, vieras Qué remordimiento tengo Fíjate que te voy a ver un lugar Donde lo vas a poder perdonar, man Ah, de verdad Sí Donde te vas a poder liberar de eso Fíjate, brother Que toda mi familia Abuelos y tíos y todo Vieras cómo han sido alcohólicos toda la vida Ey, te voy a ver un lugar Donde vos puedes cambiar eso Fíjate Romper con eso Eh, fíjate que Tu matrimonio ya está hule Fíjate que Si vos vas a un lugar Y te van a aconsejar Y llevas esto Se te puede arreglar Entonces uno dice Esto es el evangelio Entonces contestando a tu pregunta Uno no está llamado A controlar a la gente Si cuando vos llegas Lo que nosotros entendemos Es que tenemos un espíritu santo Es decir, a Dios adentro Y uno va empezando a ver No, va como Por ejemplo Yo toco con mi esposita Entonces yo si algún día Bailo con mi esposa Ya soy mala persona No, el problema Que nosotros predicamos Es que un entorno así Por ejemplo vos Que Ustedes están Quieren serle fiel a su esposa Y en un entorno O a sus novias Normal Y en un entorno complicado Donde haya de todo Se te va a complicar Sí ¿Sí o no? Claro Pero si vos decidís Hacer cosas de familia Y tú vas a cuidar tu matrimonio Y a la larga Tu hijo va a tener algo estable Él va a tener otro tipo De decisiones Cuando le toque Y para que lo vea La persona más cercana a vos No los demás Vaya, porque muchas veces También en la iglesia Creen de que Yo me porto bien Para que Germán me vea Porque es mi líder Porque acá está Porque acá está también Y ahorita veo un montón de cuadros Que se avergonzó de mí Más bien Pero él es bueno Él es bueno Él es bueno Él es bueno Y sabe que me ama Y yo los amo a él Entonces Pero lo que te digo yo Es que vos También te enfocas En que querés hacerlo Para que los demás te vean Querés ser bueno Para que los demás te vean Y no Sé bueno con los que están más cerca A veces nosotros somos más malos Con los más cercanos Con nuestros papás Con nuestros hijos Con los que nos echan a manos ¿Ah? Con los que nos echan a manos Con los que van a estar ahí Cuando todos se fueron Con los que van a estar ahí Y entonces Muchas veces también en iglesia Es el problema Que lo hacen para que Ay para que mi líder me vea Para que vea que yo Si hago buenas obras Pero no hermano Al final El Espíritu Santo Está dentro tuyo Y ese es el que si se da cuenta De con qué intención Lo estás haciendo Los mayores beneficiados Es peor Los mayores beneficiados Va a ser la gente a la par Sí Claro Tus hijos Ahora Una vez yo escuché Algo muy interesante Que de verdad Nunca lo he escuchado Y me pareció loco En ese momento Yo estaba yendo a la iglesia Y alguien Alguien me dijo En una reunión Empezó a hablar De que De que la gente que va Por ejemplo Y en eso Alguien empezó a llorar Y después El de la par Empecé a llorar Y todo el mundo Y aunque uno lo esté viendo Que se forman Como un Sentimiento colectivo Claro Entonces como Todo el mundo está En trance Por llamarlo De alguna manera Porque así lo dijo él En trance Entonces A vos te va a tocar Y vas a llorar también Entonces me dijo Eso es lo que pasa En la iglesia ¿Qué opinión le merece esto? No, tal vez Es la explicación humana Para lo que pasa Es lo que yo Ahora Si el llanto Por ejemplo Yo puedo temblar En la iglesia Pero sigo haciendo el mismo Después que me fui Es remordimiento No, pero puede ser Un trance sin frutos Ajá Pero si después de la llorada A diferencia de llorar Antes en cualquier otro lado Vos tenés como Algún cambio En tu mentalidad En tus actos Y eso como se explica Que entonces un trance colectivo Te va a dar Nuevas formas de conducta No Por supuesto Entonces ahí creo que es la diferencia Diría yo Voy a leer comentarios Preguntita En Facebook Dice Tony John Jr Qué lindo Los hijos de Morazán En otros podcasts No invitan a este tipo de personas Que no los invitan No, no Igualmente no invitan Y es bueno escuchar Buenos consejos De personas como ellos Y después dijo De los malos de Ema Yashuar Orgánico HN ¿Qué dijo? Dice Tony Esto es lo que me gusta De estos homies Que siempre traen algo Muy entretenido Aparte de aportar a la sociedad Es que es lo que la gente No nos valora Ahora Un comentario interesante Calidad, calidad Ajá Dice Espectacular programa Súper bonito tema Irina Eso dice Ah, sí, sí Sí, cierto Si se puede temblar Después de ir Dice Morales Reyes Ah, ya te leí Te leí Te entendí Te entendí Yo le leí Yo le entendí Lo que Está bueno Está bueno En lo de temblar Entendí Sí, está bueno Espacio para jillete Machaca Hay canción de eso Cuando pase el temblor Cuando pase el temblor Hay canción No, de eso es De eso es Lo que le llega a la gente Ajá Uno es mala persona Cuando no paga lo que debe Jami Porque pagar No pagar lo que uno debe Lo hace bueno Ser deudor Pero cuando uno Paga lo que debe Lo hace uno ser Más creedor Más comprometido Comprometido Y lo hace ser también Una buena persona Vaya Y mire Buen crédito Y las preguntas de Instagram Ajá Cuando uno No paga Dijen que Y es que aparte de todo Los intereses Ajá Aparte de que te hace mala persona Los intereses Bueno, recuerde usted Que si necesita Emprender Necesita comprar un carro Necesita irse de vacaciones Necesita Dinero Yo lo sé, hombre ¿Cuánto sacó? Fueron 328.423.31 centavos ¿Y dónde fue? Oh, de pistos, hombre Oh, Lord Oh, Lord Zapolio era, ¿no? Sí Sí, Zapolio Ajá, ahí fue Hay otro también Que estaba en la foresta Y en Tegucigalpa Están ahí en el paseo Los alcaldes Vaya usted Por su dinero Pero tiene que haber Su carro también Si lo tiene Tiene que ser dueño De su carro primero Es que mira Si usted tiene el carro Su amigo Préstame el carro Deme ahí No, es que el carro Tiene que haber su carro Ahorita Me preste el carro Para dar una vuelta Préstame el changán Para dar una vuelta Y allá voy yo No, porque ahí le piden Los papeles Y ahí ve Exactamente No, pero de repente Si usted tiene su vehículo Puede sacar el préstamo Y si de repente Quiere ajustar Para financiar uno También lo puede hacer Así que Con la neta de Crédit Rapid Vaya usted Zapolio Sola Y Tegucigalpa Créditos De hola Quiero consultarte algo ¿Qué fue lo que vos preguntaste En Instagram? Cualquier cosa No, pero Lo que vos dijiste ¿Qué fue? Cualquier cosa Pregunten cualquier cosa Dije yo Eso fue Pregunten cualquier cosa ¿Qué crema se echa De ese pelo? Sí, cualquier cosa Pero es que la gente también A mí Sedosas y manejables Sí, claro Qué champús a Germán Es que esta gente cree graciosa Espere, vamos a ver ¿Qué realmente? A ver Hay una pregunta De alguien acá Dice ¿Qué los motiva realmente A seguir en el camino de Dios Hasta hoy? ¿Y qué es lo más difícil? Mire, homie No, homie Pero dale, dale ¿Qué te motiva? A vos Escúchame Porque para mí El homito Es buen homito A mí La formación De mi madre Y que no la puedo decepcionar A ella Y porque Seivita Lo representa Usted Usted es el orgullo De Seivita Muy bien No puede fallar La tu tierra Vi un meme Que decía Detrás De una persona exitosa Hay una madre Orando Bueno Una abuela también Una abuela Pero alguien Me explico Alguien Alguien Cree en vos Una esposa Ahí está Dice una pregunta Bien interesante No, pero que respondan Ellos, homie Con los que saben No Dice Una pregunta Y Leviatán ¿Sabes? Ajá Bueno Le da la vida Le da la vida Una pregunta Para Herman Dice acá Para Herman No me mires a mí ¿No se siente pecador Él Al estar en su programa Que hablan malas cosas? Aquí preguntaron Aquí preguntaron Imagínate Esta lógica De pensamiento ¿Qué podría estar Haciendo mal? Todo lo contrario Diría yo Para mí esto es Dejar de pescar En pecera Diría yo Porque aquí La gente Que nos escucha A nosotros Seguramente va a la iglesia Ustedes tienen Una comunidad Que tal vez No escucha siempre Algo Donde yo puedo Llevar el mensaje De Dios De una manera buena Y hay muchos Que iban también A la iglesia Y ven el programa Yo lo sé Para mí Esa respuesta Va para todas Las personas Que criticó El hecho De que Don Juan Estuviera con nosotros También Por ejemplo Que fue bastante Criticado eso Pero Para mí Mira El venir acá Nosotros tenemos Un congreso Como que es Machaca mía Este es el momento De la machaca Machaca evangélica En nuestra machaca Este es un Vamos a tener un congreso Pero puedo Que en cuatro días Jueves, viernes, sábado y domingo Tenga Casi hasta doy los horarios Me sentí mal Pero pónganme en pantalla Señor locutor El machaquero de turno Por favor Germán Alonso Ponce Con la machaca del día No Que en estos cuatro días Yo pueda tener un impacto Pero tal vez Tengo mucho mayor impacto aquí Hoy Hablando en este mundo Claro Que estando De la iglesia Pues vean que ya la gente Ya conoce Que estando con gente buena No, no, no Que tal vez dicen Esto de la religión Pero no es una religión Hay un dicho muy bueno De mi viejo Dice Cambiar de religión Es cambiar al enfermo de cama Es decir Que vas a seguir en lo mismo Qué buen dicho Ya viste Y ese no es de Pablo Coelho Así como los de Sino que es un buen dicho Bien Entonces yo creo que Yo Cada vez que me inviten Siento yo que Que estoy en el lugar correcto Muchas gracias Muchas gracias Ok Esta machaca Esta machaca Hay que pagarla Al 7221-101-51 De BAC Ya lo mandó 7221-101-51 Repito A esa cuenta Corporación Tienen que pagar Corporación No José Miguel Portilla Hombre Se lo pasó al que no era Hombre Era en este celular Que tenía que caer Nosotros Por eso estamos Aquí también Hoy pues Bueno Con las ganas De tener Comunión con ustedes Que cualquiera Va a decir Como es posible Que las tinieblas Tengan comunión Con la luz No aplica ahí Hombre No es en eso No lo malinterpreten No es en eso Aquí somos amigos De muchos años Yo el hecho De que haya venido A Cristo No dejé De ser hermano De ellos Con esto Con esto No Y más bien Yo creo que yo soy Peor que ustedes Me entienden Soy peor a veces Creo yo Tranquilo Pero eso es lo que Estamos hoy aquí Queriendo los invitar A que busquen Perdón Pero ustedes Se han ido a la iglesia Todos o no Sí Todos Fíjate Y por qué No han vuelto Y por qué No han vuelto Pero la iglesia No llegó a ustedes No les nota Yo sé que fue Fanconi No mentira ¿Sabe cómo es esto? Buen muchacho Buen muchacho ¿Por qué? Porque usted quiere Ser un buen ejemplo Para su hijo Hombre Para eso Que usted quiere Ir a la iglesia Para cambiar Para que cuando Santi Lo vea Vea un hombre De verdad Un hombre De Dios Alabado sea el Señor Ya gracias Espero que te haya servido Tiene chamba ahí Dice aquí Luis Carías Que donde vive Leviatán En Chicago En Chicago Allá vive Y lo puedo decir Ahí exactamente La dirección Porque aquí la tengo A ver A ver ¿Quién quiere que la diga La dirección? No Ah ok Vale Creo que Una gran parte De la comunidad Y me incluyo En este grupo De personas Dejan de ir A la iglesia Por algún motivo Personal Cualquiera Pondré el suyo El mío fue Y les confieso acá Me pareció Que en algún momento Había como mucha Mucha religiosidad Y como sermoneo Verdad De los líderes En aquel momento Fue hace más de 10 años Y todavía me pareció Como que todos los domingos Era como lo mismo Lo mismo Lo mismo Y me pareció Te lo digo a mi experiencia Repetitivo Ajá Como monótono Entonces como Ya sabía lo que iba El siguiente domingo Pues entonces Yo por eso dejé de ir Pues me perdí Como el encanto Homie Pero yo le voy a ir a algo En el gimnasio No tiene resultados Con la repetición Sí Sí Algo parecido O sea Bien ahí Pero Mira El mejor predicador Que en la historia Fue Jesús ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Javier Tabor Hablando Él no es El mejor predicador De la historia A mí A mí José Miguel Me alejó de la iglesia Dígale que sí Homie Es lo que él quiere Solo le recuerdo Que hoy es 16 Mañana es 17 Bocha ¿Ok? Vaya No, no, no Solo que sepa Las fechas Hay 15 Y hay 30 Pero les quiero decir Algo de Bocha Vaya, vaya Aquí Él es más viejo Que todos en la iglesia Les quiero decir Algo de Bocha Bocha es machaca Javier Javier Tabor Javier Tabor Él no paga Javier Tabor Por ejemplo Para mí es un hombre de Dios Vaya Vaya Ey, ey Venga homie Ey Hay que ser bueno Con la gente Homie ¿Qué les parece? Bueno Sigamos Los hijos De Leviatán No Los hijos De Leviatán Quedamos aquí Se fueron los hijos De Leviatán Bueno Ajá Solo recuerdo Que hoy es 16 Bueno O sea Vos estás diciendo Que mi hermanito Javier Tabor No te ha pagado No No sé No sé Yo le dije en la tarde Le pregunté Solo le recordé Ahí está el chat Que 16 Nada más le dije Ah bueno Bueno Él se tiene que saber Ah Mañana 17 Y después 18 Bueno Por calendario de Lorena Pero bueno Él es un hombre de Dios Insistimos en el tema No, no, no Ya agarraba Germán ¿Por qué? Bueno Por ejemplo Ha sabido recuperar Lo perdido Sí Ha sabido valorar Lo que tiene Y le ha dado más El señor Porque ha valorado Es cierto Porque se nota Otra cosa Es que Cuando Volvió a abrir su negocio Ahí nos llevó a orar Y Ungemos Aquí Y oramos Perdón Y se comprometió De que Se habló de parte de Dios Y ha sido exitoso ¿O no? Yo lo alejé De la iglesia Porque la iglesia No iba a salvar A su familia Porque él era en su casa Que tenía que estar Atendiendo a su familia ¿Ok? Su negocio En la iglesia no Dígale Por eso es que yo Lo alejé de la iglesia Bueno Es que lo entendí En el momento Ha mencionado Una palabra Que me llama la atención Que creo que es sinónimo De ser buena persona Que es ser un hombre De valor ¿Qué es ser un hombre De valor? ¿Qué es ser un hombre De valor? ¡Hombre de valor! ¡Hombre de valor! Hablando de reggaetón cristiano Han visto de Farruko Qué culo Tiene flow Si son cristianos No lo escuchan Solo te va a girar algo Calito Zuniga Esperalo pronto Calito Zuniga Esperalo pronto ¿Cómo? A Farruko Tienes de tenerlo Aquí a Farruko Esperalo pronto Chaval Ey 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 Bueno 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 Le pregunte Zuniga ¿Sabe qué canción? Sí hombre Se los olvidó ¿Qué es un hombre de valor? ¿Qué es un hombre de valor? ¡Hombre de valor! Voy a decir algo Tan redundante Tan ridículo Sí Son hombres que necesitan a Dios Y son los que valoran ¿Quiénes? Lo que Dios les ha dado Hombres de valor ¡Hombre de valor! Necesita Dios Sí Dios necesita Hombres de valor Así en gozo Lo decimos Necesita hombres de valor Que valoren Lo que Dios les ha dado Lo que Dios les ha permitido tener Para mí eso es un hombre de valor Y que Admite sus fallas También que es valiente Y no le teme A que ha fallado Bueno No sé Germán me queda viendo bien feo Cree que ha sembrado Son bromas Creo que ha sembrado en terreno Infertil Infertil Abierta ahora Son bromas A mí nadie me ha alejado Al contrario Esos dos que están ahí Han sido piezas claves para mí Ahora quedamos enlace En la iglesia O sea dijo Gracias a ellos Tengo mi negocio en la iglesia Hasta Oiga este Qué barbaridad Hablando de eso Está retrasado En la renta Hoy es 16 Hoy es 16 Hoy es 17 Hoy es 17 Chaval Y usted queriendo Para que retrasen así Sí hombre No No le demos a Chaca Aquí no podemos hablar Mal de Javier No hay nada malo que decir ¿Dónde están los que te condenan viejo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que hablan de mí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se tardó aquel Mira No está bueno Pero ¿Dónde están? Es cierto Herman Aquí Yo creo que él se arrepintió Yo le iba a hacer una pregunta Porque es algo que me ha llamado la atención ¿Por qué se ofende Tanto a Jesús Y no en Y en otras religiones Se respeta tanto A la A Magoma Ajá Que ellos Donde digan algo Irrespetuoso A su Dios Condenado de todos Pero ¿Por qué la iglesia No es así con Jesús? Porque yo he visto Marchas donde los ofenden O sea Sí, es cierto Y se mofan De un personaje sagrado Para nosotros Se orinan Ahí he visto Claro Fea Entonces ¿Por qué creen Que sea eso Y que la iglesia No hace nada O los cristianos La comunidad No hace nada Respecto a eso? Pero ¿Qué pudiéramos hacer? Por ejemplo Hay un buen dicho Que dice que Cuando te muerde un perro No lo vas a morder de regreso Pues Bueno Vos no podés Utilizar las mismas armas De ofensas Y se utilizan Ojo Con un versículo Y es la misma ofensa No hombre El señor Tuvo gente que lo escupiera Lo crucificó Perdón a los señores Porque no saben No saben lo que hace Él dice Esos son los verdaderos frutos Que barbaridad La iglesia no se mueve No defiende Es que Vos no necesitas defender a un león Te imaginas yo Cuidado No hombre Si es un león No yo le iba a decir Que un león no ocupa Que lo defiendan Exacto Entonces no Nosotros no estamos llamados A defendernos Es todo lo contrario Fíjense que Ni a ofendernos Si No es ofensiva Ni defensiva El periodista que vimos Jorge Ramos Jorge Ramos Jorge Ramos Jorge Rito No mentira Delentón Curioso Había un periodista Que trabaja en un diario aquí Que Ah Luis Licona Saludos para Luis Licona Luis Licona Luis Licona Y entonces fíjense que Yo no lo conocía a él Y llega a la iglesia Verdad Y entonces Me dice Germán mira Me dice Bueno me conoces Tal y tal Brother yo he hablado mal De tu mamá De tu papá Del ministerio Y Y te quiero pedir disculpas Me dice Y yo no sé si me vas a aceptar Que no se quede Y aquí que haya Acaba de morir mi mamá Es la parte humana ahí Claro Vas a ser una buena persona O vas No me tranquilo Brother le digo yo Man El hombre Ahí Lloramos juntos Entró a la iglesia Ahí me lo encontré ayer Fueba Entonces Si No estamos llamados A defendernos Brother Si no Ofendamos a todos los que Nos ofenden No Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y quien enseña esa oración Jesucristo Dios poderoso Porque imagínate que yo Si no Sería Van a llevar fuego Eso es anti Jesús No nos corresponde a nosotros Que Dios no te bendiga Y perdón Y caemos en el error Nuestra tarea Van a ser maldiciones Tribulaciones Caerán en tu contra Vas a llevar fuego Eso no se puede Ahora quiero una pregunta Fuera del tema Pero tiene que ver con El tema Con el tema Bueno Ahorita Ahorita que Es que tal vez es una tontera Es muy probable Si dudaste Si dudaste me parece Es para que haya balance en el programa No, no, no Vaya Ahorita con esto De verdad Porque lo hablo de la Total ignorancia Y le creo ¿Qué opinión? Por ejemplo De los De los extraterrestres Dice que ahorita Bueno Ya Ya has dicho De que Hay Wisingy Buena Rácatá Rácatá Pan No, no El teléfono Bueno Después le pregunto No, no ¿Qué opinión tiene la iglesia Sobre esta noticia Si en realidad Lo de los ovnis Nosotros somos extraterrestres Sí, ajá Pero bueno Que quiero saber Porque honestamente No tengo nada No sé nada al respecto ¿Qué opinión tiene? Pero usted habla De los extraterrestres Aliens Alienígenas La Biblia lo menciona Ok, vaya Eso no lo sabía Vamos a ver No dale Germán Yo te busco el versículo Vaya Bueno, sí Todo lo que es extra Afuera de la tierra Entonces por ejemplo Si hablamos de ángeles Y nosotros creemos en eso ¿Verdad? Pudiéramos pensar Que son extraterrestres Extraterrestres, claro Claro, si es el El cabezón Con ojos grandes Esa es otra cosa ¿Y por qué me tienes Que mencionar a mí? Es cierto, es cierto Bueno, perdón No, y por ejemplo ¿Qué es lo que teníamos? La narrativa En la Biblia Habla por ejemplo De carros de fuego Y gente de acá Vaya Así dice un verso Pero eso es lo que ellos Tenían como referencia Para describir lo que vieron Claro Puede ser que hayan visto Otro tipo de cosas Sí, creemos que haya creación Más allá de nosotros Y la Biblia lo menciona Hay un versículo En Salmo 144.7 Versión Nácarcolunga Ya van a decir Que estoy predicando No, tranquilo Es Biblia Respeten Es la palabra de Dios Respetemos todos Dice Tiende tus manos Desde lo alto Y líbrame de la muchedumbre De las aguas De mano de los alienígenas Ok O sea Hay criaturas Creaciones que Están hechas para lo bueno Y también para lo malo Hay una Una versión de esa creación Que nos protege Que nos cuida Que guerrea por nosotros Como decía Germán Que ahí están defendiéndonos En una batalla espiritual Y hay otra Que pues de alienígenas También que están en contra Que quieren hacernos Caer Tropezar Y existen Existen Pero que La Biblia Siempre Siempre que la ciencia Abre una puerta Encuentra la Biblia La Biblia ya lo decía La Biblia ya decía Que la Tierra era redonda La Biblia ya decía Que la Tierra Estaba sobre la gravedad O sea Que se mantenía En un espacio Entonces ya lo decía La ciencia lo único Que hace al final Es confirmar Lo que la Biblia ya decía Ya estaba en Cristo Era un tipo de revelación Más allá Verdad Que nosotros también Podemos ahora descubrir Gracias a Dios Pero para nosotros La opinión que está Es que sí Sí, sí, sí Creemos en ellos Pero creo más en Cristo Jesús Bueno Y porque Porque la gente también Cuando dice Fique Necesito pistos Pues lo vamos a poner En manos del Señor Y él duerme Y él levanta tarde Y duerme temprano Entonces Cómo Cómo le hace ver Que Que Dios dice Bueno yo te doy la oportunidad Pero Pero metele No en las manos de Cristo Es cierto Ahí Me vale el trabajo Dios quiere Es una cuestión Cultural nuestra Que creemos en un Por ejemplo Si va a haber una Cuestión de milagro Se llena la iglesia Pero si va a haber Una cuestión de enseñanza No se llena Porque a nosotros Nos gusta el suceso No el proceso Nunca Nos gusta el suceso Incluso en todo En TikTok Como lo adelanta el suceso Están lijando una moto Y vos adelantas Para ver como quedó Uno puede inyectarse Unas cosas Para que No quiero decir nada ¿Qué? No pero Para componerte rápido Los resultados Y la gente opta por eso De la misma manera El Señor De la misma manera En la iglesia ¿Cuántos quieren ser prosperados? Todo el mundo levanta las manos Bueno levanta de mañana A las 5 Sea diligente Sea un ejemplo Como es Germán El que Bueno si dice El que no quiera trabajar Que no coma Si que no coma Si dice la Biblia El que no quiera trabajar Y hubieron milagros del Señor Que fueron procesos No solamente Sé sano Y fueron sanos Por ejemplo hay unos milagros Donde pone a unos leprosos A caminar Y en el camino Iban siendo limpios ¿Por qué? Porque Dios no tenía el poder Para limpiarlos de una vez No Sino porque También nos enseñan Milagros de procesos Recuperar un matrimonio Vamos a orar por ustedes Y ya van a recuperarse No 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 Dios te invita A caminar con él Y vas arreglando la cosa Por supuesto Yo tengo una pregunta Vamos a ver Estamos hablando De ser una buena persona ¿Cuál creen ustedes? O sea Hablándole ya a nivel espiritual Que sería como La mejor cualidad De un ser humano Para ser una buena persona Y a la vez También Hablando espiritualmente ¿Cuál sería La peor actitud O acción O cualidad Que te pudiera hacer Una mala persona? Bueno yo En lo personal A mí Yo Mi peor versión Mía Es cuando yo me siento inseguro El Germán En inseguro Es malo Habla de más Es violento Es indiferente Entonces yo creo que Como el temor El temor creo que es Como la fuente De toda la maldad La mentira Por ejemplo Puede que dicen Que el diablo Es el padre De la mentira Creo que todo lo que Tiene que ver acá Y al final Recordemos que Lo más importante Para Dios Dice que es Amarnos Yo creo que en el amor Estará Todo lo bueno Todo lo bueno Lo agradable Lo perfecto Está por ahí Bueno perfecto En mi caso En mi caso Es sentirme inútil No ser inútil Sentirme inútil Para mí Si yo estoy en ocio Puedo ser Perjudicial Para mí mismo Me puedo Me puedo afectar A mí mismo Y a otras personas también Por supuesto Entonces yo Mi temor es ser inútil O si Estar sin Sin utilidad No servirle a alguien Pues eso para mí Me destroza Me puede destrozar Y lo mejor O sea Lo que te pudiera hacer Lo mejor No sé Que no me tomo nada En serio creo yo Y no No quiero decir Que soy chavacán Porque no es así Solo que no me lleno El corazón de cosas Que yo sé Que no me edifican Ya hablábamos con Germán Yo al final pues Lo que quería Era una relación con Dios Y lo logré O sea No lo logré Que ya estuvo Sino que lo mantengo ahí Y trato de mantener eso Pero lo que es Es eso De que no me tomo en serio Las cosas Porque yo Como decía El señor Jesús Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Si dicen algo Pues no me lo tomo en serio Porque sé que no saben Lo que dicen Porque no me conocen Saben quién soy Pero no me conocen Y lo mismo pasa con Jesús Mucha gente que sabe Quién es Jesús Pero no lo conocen Nosotros sabemos Quién es la presidenta De la república ¿Verdad? Pero no la conocemos Entonces por qué hablamos de ella Pero nosotros que sí conocemos Al señor Jesús Sí podemos hablar de él Porque yo lo he conocido Yo lo he tratado Entonces hay gente Que a veces habla Porque solo sabe quién es Pero no conocen Por supuesto Perdónalos Porque no saben lo que hacen Mire la verdad Que este programa Nosotros queremos que dure Tiene horas Vamos Pero mañana Mañana sigue No Con nosotros Nosotros seguimos Bueno y cerrar Con esa invitación Con la machaquita Bendecida Después voy yo Después voy yo Y nos vamos Hay una pregunta El público El público tiene una pregunta No 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 Bueno Nosotros vamos a tener Reuniones mañana El jueves a las 6.30 de la tarde Viernes a las 6.30 Sábado a la 1 de la tarde Y el domingo Un turno de la mañana a las 9 Cualquiera de los turnos Que quieran llegar Espectacular No hace falta Que estén bien portados Mal portados Esperamos en Dios De que ustedes Se encuentren En un ambiente Donde uno puede ir A escuchar algo bueno Etcétera Ojalá que los hagamos Sentir en casa Y no hay que estar Preparados para ir Para nada ¿Verdad? Germán es gratis Y obviamente es gratis Germán que hay que llevar Nada Pues solo con una expectativa Que algo bueno Puedes escuchar ¿Verdad? Yo creo que es Disposición Ahora Fíjate que Si vos estás viendo Este programa después Porque esto lo estás viendo En agosto ahorita 16 de agosto Y el evento 17, 18, 19 y 20 Pues ahí va a estar En Youtube también Soy de Cristo Lo vas a poder encontrar En Youtube Pero si tenés La buena intención Las buenas ganas de ir Mira que sería bonito Porque tenemos esta iniciativa También como ministerio ¿Verdad? De llevar algo Para el más necesitado Los hijos de Morazán Esa fue La buena iniciativa Que tuvieron Ayudar al prójimo Y nosotros queremos Imitar eso también Como ministerio Queremos imitarlo Mira Ustedes son ejemplos Para que no digan nada después Entonces nosotros Estamos también Con eso Con la recolección Oye bien Estamos recolectando Víveres Alimentos no perecederos Cualquier medicamento Que usted sepa Que va a durar Alcohol, algodón Cosas que van a ser útiles Agua oxigenada Juguetes Si están en buena condición También los puede llevar Estamos aptos Para poderlos recibir No es obligatorio No es obligatorio Pero si es voluntario Vale Ok A mi Bienvenido A mi He disfrutado mucho El capítulo de hoy Buenísimo Los felicito a todos Con everybody Yo quiero aprovechar Que personas como José Miguel Y Germán Alonso Están hoy presentes Verdad Yo creo que lo hicimos Cuando estuvo Don Germán también Mira Bueno no sé Para las personas Que han salido Para las personas Que están Ahorita en el live Eso fue la primera vez Sí Fue la primera vez Que estuvo Germán Ponce Ok bueno Nosotros estamos en una En la misma ropa Germán Estamos en una situación Bonita Que vamos a dar Un gran paso Ahorita en este momento Y al igual que nosotros Hay muchas personas Que también han de estar Pasando por la misma situación O de repente Tenemos amigos Que están en el programa Disfrutándolo Que están pasando problemas Con familiares No sé En el trabajo O algo Yo quiero aprovechar La presencia de ustedes Para que cualquiera De los dos Haga una bonita oración Para despedirnos Buenísimo Por todos los que están En el live Por los que lo disfrutaron Por los que no le gustan Por los que no le gustan No importa Porque todos tenemos problemas ¿Verdad? Entonces todos se merecen Bonitas palabras De parte de mis amigos Bueno y con eso cerramos Bendito en everybody Y con eso podemos cerrar Gracias a todos Bueno gracias Padre gracias Porque hoy nos juntaste Aquí con nuestros hermanos Señor te pedimos Por todos aquellos Que nos están escuchando Que más allá De lo que podamos hablar Que seas tú El que habla a su corazón Tú eres el único capaz de eso Que puedan buscarte No de una manera religiosa Sino que Tener una relación contigo Ayuda Señor A todos aquellos Que están pasando Un mal momento Que puedan sentirse Acompañados Por tu presencia Que puedan sentir Señor como tú Los acompañas En este momento complicado Señor que ellos Sientan tu presencia Palpable Ahí donde están Señor Ayúdanos a todos A poder seguir Siendo un buen ejemplo Siendo Señor Parecernos a ti Eso es lo que queremos Parecernos a ti Te amamos Señor Te bendecimos Y gracias Señor Porque has honrado A mis amigos A mis hermanos Con éxito Señor que siempre sepan Que la esencia Del éxito eres tú Te amamos Y te bendecimos Amén Señor Y amén Amén Muchas gracias Entonces A nuestros invitados De hoy Germán Pulse Y José Miguel Sportillo Gracias domitos Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias Excelente capítulo Que tuvimos Gracias a todas las personas Que estuvieron presentes Y pendientes Esperen pronto De verdad Buenas nuevas Que tenemos los hijos De Morazán Estén pendientes Con lo que estamos tirando De expectativa De expectativa Que tenemos En las redes sociales También Alguna gente Está especulando Algunas cosas Otra gente No sabe nada Todavía Pero bueno Una cosita Vamos para A rotar En el próximo Vamos Vamos No lo han dicho No, no sabía Vamos Y después vamos Para Santa Rosa Vamos Vamos para Santa Rosa A disfrutar Con toda la people De Santa Rosa Para los Víctor Ortiz Saludos de Santa Rosa Esto fue Una edición bendecida Del Monito Chau 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 Chau